Se ha perdido mi chavito y no lo puedo encontrar Se fue a ver el clasiquito y no deja de llorar Chavito, chavito, la voz siempre te va a ganar Chavito, chavito, porfa deja de llorar Un saludo para toda la mesa ¡Ga! Hola amigos, estamos acá ya de partiendo Mira, mira lo que hay acá Mira, mira lo que tengo acá, mira lo que tengo acá ¡Los apuchitos! ¡Qué rico y son de pochito! ¡Tus favoritos! ¡Mis favoritos! ¡Gracias Carlitos! ¡Gracias Rorritos! ¡Mira todos los dulces! Gente, por favor prométame que hoy día vamos a pasar las 10.000 personas conectadas en vivo Porque hoy está de cumpleaños ¡Chavito, por favor! ¡Qué rico look, Chaveta! Me ha metido un... mi tío ahí de Colored Salón me ha metido una... Oye, Chavito estás... Es un hipocorte Déjame decirte, estás divino Estás delicioso Estás hecho un... ¡Un manjar! Una tartaletita Déjese el primer plano en Chavito ¡Coño, qué bien te ves! Ese es tu prime ¡Ese es el prime! Nunca te he visto tan bien como hoy O sea, te estás viendo increíble Luciane que está... que se... Mete cabezazo contra la laptop Contra la laptop ¡Qué bárbado! Es que también... Buena Merluza también Bien Chavito Buena Merluza Pero has quedado bien Adán es Colored Salón Colored Salón Que estaba por Avenida San Borja Norte 301 creo Ahí está ¡Ahí está! Está buena, Chavito Estamos venidos día lleno de Merluza Sí, una Merluza Sí, una Merluza Parece, este... Claro, una violente de los 90 Pero... Me he convertido en Zumba Tío No, pero si... Puedes sacarte el gordito si quieres Sí, sí, sí ¡Muy, muestra, muestra! ¡Muy, eso! Y el carito está mojado Pero hay un... De una terrible bajada Que me he metido por ahí Mira, 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 mira Mira qué bonito, ¿eh? Habiérte pasado de cosa... ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! Otro, 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 otro ¡Ah! ¡Ah! No, la gente de justicia para Chavito Dice Carlos Rojas ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias ¿Te vas a empujar un dulce o algo o no? A ver, mira Yo quiero un pancito con pollo Por favor, permíteme ¿Me permiten un pancito con pollo? ¿Un pancito con pollo? Un pancito de pochito para Rorrito ¡Ja, ja, ja! Ya está Y todo eso ha salido de Merluza, ¿no? Todo es full Merluza Agradeciendo a Lucho también Que va la noche posible Luchito Y la piñata es un golazo, ¿ah? La piñata es de mi tío Vico ¡Sarruz! Vico y su grupo Caricia con la piñata Oye, Chavito La gente te quiere No, sí La verdad es que me siento un poco corto Con todo lo que... Con todo lo que... Vengo acá a recibir Y la verdad es que sobre todo, ¿no? Poncha esa piñata, mío Esa piñata es una locura Mira Mira Es la piñata del Chavo ¡Ey, qué rico! La gente está diciendo Si es Doña Florinda con lentes No No, ese es el Chavo Es el Chavo, por si acaso, ¿ah? No, ese es mi tío Vico Ese tío Vico Mi tío Vico Mi tío de grupo Su grupo Caricia ¿Qué tal nivel, Chaviri? Bueno, pero te lo mereces Eres un buen tipo, Chavito Y no te lo digo Porque estamos acá Porque tú sabes que yo soy medio perro Cuando salimos Sí, sí, claro Pero yo te lo digo como honestidad Eres un buen tipo, Chavito Muchas gracias Un tipo que se nota que Muchas gracias ¿Cómo fue, Chavito, tu experiencia en Colores de Chalón? O sea, ¿cómo fue? Tú llegaste, ¿qué te dediquiste? La verdad es que yo me sentí un poco Yo soy un perro no a pie Y un perro no a pie es un poco más tímido Javi Bajo Y Ahuevonao Ahuevonao Y vino Este, Dani Este me se llama, se llama Dani Luno, le gusta que le digan Dani Sí, claro Este, me dijo Siéntate Y cierra los ojitos ¡Ah, no! ¡Epa! Puede ser Y déjate llevar Uf Pero antes me Y yo me asusté porque me dijo Te voy a meter un tintán ¿Cómo? ¿Cómo es esa? O sea, me voy a meter un tintán Yo pensé que me iba a quedar así todo amarillo Como Messi Ya Pero yo La verdad es que yo Un tipo corto Dije Pero no, tintán No sé ¿Reculaste? Recule, pero dije Pero dijo No, no, no Tú solamente déjate fluir Sí Y ya Yo solamente Yo sé Y qué tal Sí, que Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, sí ¿Qué dijo tu padre? Que es un tipo chapado de la antigua Sí, mi papá me dijo Un poco cabrito, pero No sé Pero me dijo Sí, te quedó bien Claro, claro Yo creo que te quedó muy bien Siempre la bestia del padre Siempre la bestia del padre Y la ¿Dónde fuiste? ¿Dos pisos o un solo piso? Este, un piso nada Un piso nada Un piso nada Te quedas el otro para más adelante Y ya No, para más adelante me dijo Vuelve cuando quieras Me dijo ¿De verdad? Sí Vuelve cuando quieras bebito Te dijo Bebuki ¿De qué manera? Para el mantenimiento, ¿no? Claro Me dijo que cada 15 días Un mantenimiento de corte Y cada 3 meses El tinta ¿Qué tinta tienes? Que estoy ciego ¿Qué color tienes? No, se ha hecho iluminaciones Iluminaciones se llama ¿Chavito? O sea, su pelo Te queda bien Hoy se ve el pelo más claro Como lo tiene usualmente Exactamente Lo que pasa es que Está sutilmente iluminado Sí Iluminado La gente que es pesada Es Chavito La gente dice ¿Por qué ha puesto a Philly Bates? Es Chavito Es Chabelo Es Chabelo Nada de verlo ¿No ves que nos parecemos? Con sus lentes Ahí está Es el policía de Saupar Dicen ¿Qué basura es la gente? Para eso sí son rápidos No basura Para eso son rápidos Para dejar su like 100 likes En el cumpleaños de Chavirri No lo puedo creer Hoy soñamos con que sea Un día alucinante En donde rompamos Todos los récords Sueño llegar a las 10.000 personas Sueño llegar a las 10.000 personas Porque además hay sorpresas Van ahí llegando sorpresas Hay alimentos Me toqué la tiñita Mira Me toqué la tiñita Mira, es de Mora Ayer la gente se pasó de vuelta ¿Cómo se llama esto? Rorro Network ¿Cómo se llama? Rorro Network Rorro Network Orozco Network Orozco Network También conocido como la Rorro Network O también conocido como Rorro Logan Rorro Logan Rorro Logan Rey Urteaga dice Feliz cumple Chavito No, digo eso Me equivoqué Chavito Que la pases bien Pero estás a tiempo De ser hincha de un equipo Que no descendió César Mandamiento Dice Feliz cumple JJ El avioncito Johan Sánchez Dice Feliz cumpleaños Chavito Primera vez Que dono Y no pudo haber Mejor ocasión Saludos a Marquina Muchas gracias Golbat sin alas Ya pues Daniel Galindo Daniel Galindo Chapito Feliz cumple El primer 12 PK Viene parte mía Háganle la de Soy Chavito Y es mi primer trago Uy Hermoso Feliz cumple Harvey Dance Dice Diego Seve Harvey Dance Dos caras Era Thor Bueno Era Thor Dice Con este corte Ahora es un cuerpo Y cinco caras Lo sufre Lucianeca El cráneo roto De fleitas Dice Feliz cumple Chavito Mi querido Diego De RBD De ñaña A su madre ¿Cuál era Diego? ¿Quién era Diego de RBD? Me mataste A ver Póchame A ver A ver A ver Allá 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 Sí Sí Igual Pero de ñaña Pero sí Chavito Así se ve cuando Sale a afanar a las muchachas Se ve como Diego de RBD Tú dices Oye Pero tú estás con Diego de RBD Estás con Diego de RBD ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Por favor ¿Qué tienes? Brianita Estás con Diego de RBD Le dices ¿Y Briana qué le dices? Oye pon viva Tania Gómez Dice Chavito Feliz cumple Espero que se te haga con Briana Si no En el low Que tono La harás En el barril Dice En el barril Paulo Cruz Capeletti Feliz cumpleaños Chapito Ahí te mando cinco Lucrecia Para tu torta de jamón Aprovecha los saludos Al cocodrilo Sin hocico Y a mariquita de bichos Saludos para Sergio Sarmiento También que está Por ahí Dejando su Su saludo Su cariño Chapito En gladiadores Contra quién Enfrentándose al novio de Briana Por la corona Oye pon viva Gabriel Faes Feliz cumpleaños Chavito Dieguito lindo De banco Así seas de alianza Alto look Por cierto Ojo Gente Manden su saludo Un par de audios también Gracias por las donaciones Diego León Dice feliz cumpleaños Diego Buen corte Te quitaron media cara De las tres caras Que tenías Mierdol Mierdol Que abusivo Dos y medio La gente que abusivo Son basura Ronald Mirales Dice feliz cumple Chaveta Parece John Kelvin Antes de la banda gástrica Un saludo Para Capitán Cavernícola Marquina E hijo Madison Espinosa Dice feliz cumpleaños Chavito Mi querido Cabeza de otro cuerpo Chavito ¿Qué sientes con tanto cariño? La verdad es que Siento muy agradecido Sobre todo En general Al público de OK Y sobre todo A todos ustedes En realidad Por hacer lo posible Te está sudando El zapallo Te está sudando El zapallo Sécate las seis caras Pero sé que Tú quieres celebrar esto Comiéndote un pan Con tu pollito Que tanto te gusta Comiéndote un pan Con tu pollito Sí Es hermoso Ahí está hermoso Mira, mira, mira Mira, mira Celebrando su cumpleaños Un comercial Era un comercial de mayonesa Sí, tío Un comercial de mayonesa Walter Muñoz dice Feliz cumple Tren Tomas Este Ala, que frío, tío Después dice por acá César Rodríguez Feliz cumpleaños Mamá de ñoño Todo lo mejor para ti Aunque seas aliancero Eres grande Anderson Marroquín Feliz día Abimael Guzmán Sin barba Saludos a mi tío Marquina Chupón de gorila No paran la gente No paran la gente Después dice Este Rico Cortijo Chabelo Dice Jorman Feliz cumple David Porle Feliz cumpleaños Chavito Te dejo un sensei Para que debutes Con las conejas Con las conejas En Carapongo María Teresa Feliz cumple Chavito Que hoy te den El rorro Dice Mi abuela me dijo Que se parece a Walter Mercado Negro Castañeda Dice Happy birthday De Chavito Hoy la Miss Wendy Está de promo Uy Miguel Sánchez Dice feliz cumple Jonah Hill De Puente Camote Rablo Dice Allá va mi Valentín Codin Chavo Feliz cumple Joaquín Castro Dice Feliz cumple Chavito Tengo algo Que se te va Te va a hacer Muy feliz Charlie Mira tu Whatsapp Y dame el go Epa A ver Vamos a revisar Que hay un go Por ahí No No Fuerte A ver A ver A ver Que será Que será Fuerte No 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 Que en serio Que pasó No Chavito No sé que es eso No Vas a debutar A ver A ver No 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 Me da su madre Mucho O es bastante Es importante Es grueso Voy a dejar de ser chopito Es un par de airpods No Es frío ese Es un par de airpods Atorrante Hoy es su cumpleaños A torrante Atorrante Yo con Lucho Cada rato Le digo Mira Mira donde Me hizo el Tapo de la Agustina Atorrante Dile Dile algo Dile Flanders De Chocita Javier Fernández Feliz cumple Aquí con la cumbia Pásala bien Saludos a Mocujín Marquina William LPM Feliz cumpleaños Chavito Con ese corte Ahora eres Modoc De Quantum Mania Saludos Marquina Mi ídolo Y saludos a Carlitos José Carlos Cortés Feliz cumpleaños Paulo de la Cruz Del Insidro Sergio Samaniego Feliz cumpleaños Chavitubi Chavitubi Don Corleone Del Parque de la Imaginación Saludos Saludos O que mi familia Dice Mi familia A su madre Qué bestia Me vuelvo insano Escúchame Muchas gracias Amigo Toto ¿Crees que puedas traer El paquetito Que he dejado ahí afuera? No ¿Qué ya? Chavito De una vez Te prometí que Te iba a dar algo Para que tires finta en la granja Chavo Otro nivel Te voy diciendo Otro nivel No, no, no Chavito, no Chavito Crencate Solo dejen un like Solo dejen un like Son unas crocs No, no Estas hubieran creer Chavito Chavito Caja Todo Chavo No Mierda No Chavito No Chavito Chavito Con esto vas a Vas a Va a volar Va a volar Todo para ti Chavito Te lo mereces Te lo mereces No, ¿en serio? No, es una cajita Para que guardes un film No, Chavito Chavito, no Te vas a mojar No Chavito Para ti Con mucho cariño No, muchas gracias Chavito Chavito Te lo más Chavito Muestra Por favor Muestra Chavito Con esto Más bien No sé si vas a tirar fin O te van a robar No 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 Chavito Chavito Ay, qué rico La Jordan Chavito, ¿dónde vas a poner el agraria? No, ya Creo que el agraria Me van a poner Jordan 4, Chavito No, para el PC ¿Has tenido Jordan 4? ¿Cómo va a tener una Jordan? Ya está ¿Qué tal a Jordan? Sí, sobre el primero y la última Imagina Cuídala como tus airpods Chavito No, Chavito Luis Marcos dice Feliz cumple Para el jaguar De la ciudad Y los perros Versión ñaño Chavito Mira, cuando estás vestido Ponte así Ya quedas Ya con corte Jordan Ya Te vas directo A las conejas No, ahí se te pone Ahí se te pone Completamente Revisas en calzoncillo A tu casa Feliz cumple Mi querido Antonio Barrue Joven Alex Alexis CC Dice Feliz cumple Mi querido Hamty Dhamty Con pelo ACM Manuel Feliz cumple Año Chavito Aquí para tu Maracuyax Luis Marcos Feliz cumple Para el jaguar De la ciudad Y los perros Versión ñaño Tierno Saludos En el nudo de globo No No Un beso ahí Hoy me desaparezco ya Sí, hoy día te No, chavo Ya el nudo de globo Chavo Hoy me desaparezco La tarántula pisada Con precaución Ya no llevo la pelotita Creo No Ya me desaparezco ya Ya, te vas al diablo Ya Chavito va a poner al paro Las Jordan Se va a comprar un rom Sal Miércoles Los perdemos Estas Jordan aparecen En Facebook Market Ahorita le estoy tomando foto No XP Dice Chavo Justo los estoy escuchando En los que eran tus airpods Buenas tabas ¿Qué cojo? Acabate que eres Fríos 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 Alondrita dice Que muestren las indestructibles De Koyama ¿Cuáles son esas? Me agarraste Ah, eran unas bien antiguas Carlos Rengifo Feliz cumple chavito Villano de Mazinger Z Edson Dice Que rica Mis próximas tabas son esas Te espero en la puerta Chavito Te tengo tazado En Carapong Tu vecino en Caraponga Dice Epa Fuerte De nuevo Ponchame la toma general Hay más sorpresas hoy día Sí, sí, sí Claro Poco a poco No, ya creo que con sorpresas Chavito Demasiado Mira, mira la piñata Te lo mereces chavito Es mucho, es mucho La verdad es que ya Me siento muy corto ya ¿Por qué? Es una tabaza Pero ya está bien Para que te la pongas Pero fuera ¿Para qué crees que te ha hecho una tabaza? Para que te la pongas Límpiate ahí el bozo Porque estás sudando mucho Estás sudando mucho chavos Estás muy afectado Chavos Estoy como mi tía Bartol Tranquil No, mi amor Tome, mi amor Qué emoción Mi amor Mi sobrino chavito Está cumpliendo años Mi amor Y mira lo que le traigo Gracias por el fondo Mi amor ¿Qué haría sin ti? Brocoli negra Le he traído estos deliciosos manjares Mi amor Este es de Tom Este es de Este es de De Michifuz De Félix Este es de Félix Este es de Garfield Este es de Heathcliff Diferentes sabores, mi amor Para que pruebe, mi amor Sí, mi amor Feliz cumpleaños Sobrino sin coca Tío, qué gran momento Chavito Chavito, no te quiero Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no No, Chavito Es que es mucho Es mucha emoción Yo sé Es mucho Pero es una prueba De cuánto te queremos Sí, de todas maneras Cuando todo el grupo Te quiere mucho Eres un valor grande Que ha llegado a esta familia Tampoco no te la creas Si vengas votado Hoy el lunes El lunes ya Vienes con tu cigarro electrónico Vienes con tu cigarro electrónico Y en scooter En scooter Ay, este, por favor No me llames Ya, claro Vengo a renunciar Rorro Me voy a NG Sí Ya me aburrí acá Luis Enrique dice Feliz cumple Richard Swin de JB Mierda, qué fuerte André Division dice Feliz cumpleaños Camucha Negrete Saludos al señor Aceituna deshidratada A su madre Sergio dice Samaniego Esa imagen de atrás Es el chavo O Vico y su grupo caribico Es Vico Es mi tío Vico Es mi tío Vico Fuimos a hacer una Una piñata medida Pero me dijeron No querrada de Vico Ya tenemos Dame Dame Es una réplica Es una réplica Chavito Chavito, ayer a medianoche Me imagino que ya algunos Hicieron presentes sus saludos Claro Familia, sí Sí, siempre está mi tía Que me dice Feliz cumpleaños, hijito Claro Mi tía ¿Cómo te dicen en tu casa? En mi casa me dicen Diego 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 Pero están enterados De que tú en el mundo Eres chavo Sí, ya hace rato Ajá Hace un rato Y seguro que ahorita Lo están viendo Probablemente Sí Seguro en mi familia En familia también Mi familia Los maita Los maita Más tarde vamos ahí Preparate tu pollito al horno Saladita rusa Mi favorita Mi favorita Rosito con choclo Qué rico Elio Galo Feliz cumpleaños Chavito Esas tabas blancas Con unas bermuda jeans Y una camisa guayabera En azul La haces linda Dice Ok Mi familia Dani Vidal La va a vender En polvos azules Marquina Chavito Al toque Un cambio Por una sirenita Naranjal Oye Pon viva No está bien Chavito Que la disfrute Y si la quiere vender Que la venda Yo no me voy a ofender Brianna te ve con esas tabas Y acá Cambia el panorama Y ese cortijo Cambia el panorama ya De todas maneras ¿Tú crees que ese flaco Tiene esas tabas No tiene No tiene No tiene No tiene Paulo Pinto Dice Feliz cumpleaños Chavirri Mi querido Funko sin cuello Hoy mínimo Suchillada Nunca habías recibido Tantos saludos Más bien No sabía que estabas En exitosa deporte Lo agarraste Ramsey Vargas Feliz cumpleaños Chavito Sacaba un centro Para Para esa ave ¿No? Para el perijo Sergio Holandeo dice Feliz cumple Al hijo de Avencia Mesa Y Lalo Archimbo Vale Mier Justo están tocando el timo Creo que ha llegado el perico Creo que ha llegado Llegó Llegó una sorpresa Llegó una sorpresa Llegó la primera sorpresa Qué rápido Vamos a cerrar la transmisión No, mira Fanodric se hace presente No Fanodric Por favor Un abrazo para Fanodric El único que hizo llorar A Chavo con un video de YouTube Sí, buenos días Fanodric dice Feliz cumple Chavito querido De regalo te voy a llevar De Safari a Riz Carlos Cordoba Feliz cumple para el Chavito Gato de Henry Que pase Hay más sorpresa A ver Por favor Que pase la primera sorpresa Yo también me estoy sorprendiendo Hoy paso No Chavito Ustedes Doni Portugal Doni 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 Por favor Doni 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 Teníamos un video musical Arnold Vázquez Por favor Arnold 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 Mira Chavito no puede más Ah No mi hermano Como está Chavo Bien ¿Dónde dice? No puede conectar la chiva Dice A ver Creo que ahí hay enchufe ¿Está lejano? Tomi No estaba para ti No mentira Son de Chavito Corriente de ahí ¿Qué tal? Tomi Muy contento Bien La gente ya se pronuncia Dice Chavo Un grande Que hayan traído a Macanaki Por ti Es verdad No No Es chiste No es antiguo Pablo Olescano Pablo Olescano A lo Pablo Olescano Otra cosa Tomi Esas no venden acá Esas las importado Sí Claro Importado de Paruro Mira Mortal Importado de Paruro Mortal Cumbia Mira Mira ese Raiden Con la No otra cosa Ese Polito Otro ¿Qué nivel? Otro estilacho Ha que venir bien Charly Por el cumpleaños Chavito Eh Para mi causa Me está que me ha choteado hoy día Pero No 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 Los Chavitos Están bien al día de Satomi Yo sé Ah Bien Bien Chavito Si era cumpleaños De Rorro No venías No Tenía Viaje Venía Viaje En breve Que nos dicen Si ya suena La locura Y nos vamos Para adelante Si no Entra por ambiental También Lucho ¿Tienes ambiental Eso? Y ahí está el micro Entra por el micro De Toto Si tiene un ambiental ¿No tiene ambiental? Entra por el micro De Toto Si no por la línea A ver vamos a ver Gente estamos bien Voy leyendo los saludos Acá LR dice Escribe Renato Castro Que rico look De Chavito Con ese look Es como pescar Con dinamita Saludo para Verruga Alegre Marquina Oye pon viva Verruga Alegre Carlos Rojas Cada vez peor Si ya Cada vez más faltosa Don Flamingo De One Piece Carlos Rojas Dice ACM Manuel Chavito Quiero pedirte perdón Soy el causa Que me encontré Tus airpods Disculpame Pero iré a la agraria Por mis Jordan No se quede tranquilo Con los airpods Con todo ya Me quiere jacalato No importa que tengas Él te va a seguir robando Me deja jacalato Claro Tal cual Acá dice Todo hoy día Celebrando por el Chavo Vamos a ver si Llega esa conexión En breve Son cosas que Tome Tú arrancas El concierto De Persona Verde Trabajamos el día de hoy ¿Se escucha? Sí Trabajamos el día de hoy Así que todos tempranito ¿Ya estás parado O te traemos tu sillita? Una sillita Parado nomás Ah ya parado Paro sin polo Bien Ahí ya está Bien Si es buena A qué hora arrancas El concierto Bueno Hoy día Comenzamos el concierto A las 5 de la tarde Ahí lo hemos estado Probando un sonido Ahí Hay sorpresas Tarre contra el Che Verá Tienen que ir De verdad No puedes adelantar Qué canción vas a hacer No Pero vas a hacer una Va a ser una Cada uno va a ser una de Pedro Y va a ser un par de De la suya Claro Bien Yoshiro Coral dice Feliz cumpleaños chavito Mi querido cacharrón Siempre humilde Llegarás lejos Saludos desde Provo Utah Toto Te estoy esperando Por una Oquepichanga Después mandan más Saludos todavía Ceviche dice Feliz cumple chavito Macanaki con Chupetín Trujillo Los reyes del gas Oque Mi familia El tatero dice Chavito y pensar que ayer Transmitidas en un Alcatel Feliz cumpleaños Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias gente La verdad A ver Uy Se escucha Uy si hermoso No no escucho Pero no Si te traigo tu sillita Y te pongo en los audífonos Y si vas a escuchar Claro No Si con esos Pero por eso Tendrías que traer Acá si En los audífonos Si se escucha Bueno Bueno Que vas a hacer Ahorita Se viene un Tecnita Ya está Y la buena Que escucha Chavito Peque y su santo Chavito sabe Tu escuchas por acá amigo A ver Chavito que escucha Es lo de menos Claro El show El show El show La gente quiere el show Ay 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 Chavito Con cual arrancamos Tu dirás Uy ¿Cuál es tu favorito Chavito? A ver Arrancamos con Me extrañarás al final Creo Claro Que calentar Para mis amores También que calentar Un alegre Un pedacito De mi vida A ver Vamos Chavito A ver Oh Chavito 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 Si, traete una chata y dos vasos Una chata de rock Una chata de rock también será bueno Nada, tiene que matar, nada A ver, no, no, no A ver, no, no, no A ver, no, no, no A ver, ahí estamos, ya está Lucaso, Lucaso, Lucaso ¿Quieres ver Weero o lo quieres decir? No, no, yo de Weero me lo fumo Ya Ahí estamos, Chavito ¿Qué te gustó esta canción o no? Hermosa, yo me encanta esta canción Chavito, tú lo pediste A mí Tommy es un crack en un músico A ver Dice que no No puedo venir Emi Emi No puedo venir Emi Por eso ya, este No puedo venir Emi Gutiérrez No, Emi, el que le vacilaba Que no vino la vez pasada Ah, ya, Emi la causa Emi la Pues no me puse miedo Si los fans No, no, no Eso lo dice para Toma ahí, tú dijiste que eras un fan No, no, no ENDL Feliz cumpleaños Chavito Aquí un centro para un beso de a tres Con Marky y con Orojo José Mauri dice Feliz cumple Snarf sin cola Saludos Macanaki Rorro y Gárgola sin alas Factory Account Chavinator Hoy te pago tus 25 soles Por el diseño que me hiciste Sobre streaming Dice, salud Rorro Gonzalo Polar Feliz cumpleaños Benito de Don Gato Con todo su superchat Ya te aseguraste un milanesita Desde el 2024 Frank Contrero Feliz cumpleaños Jefe Gorgor y Tierno Andy L Feliz cumpleaños Chavito Uy, a su madre Tanto cariño, amigo Qué bestia Qué bestia Eh... Ya Otro temita Vamos por otro temita Oh, claro Al fondo hay sitio Al fondo hay sitio Al fondo hay sitio Claro No veta de repente Papi No, no, no Vetele con toda Copyright No, vamos a ver qué pasa Nomás hasta que pase Ponte al sitio Y dice así Feliz cumpleaños Tabitrón Dice Que en el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo O nada a la vez Que donde entran cinco También entran seis Siete Ocho Nueve Y si al fondo hay sitio Entras de una vez Y los chavos Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque al fondo hay sitio Esto se pone bueno Eso se pone caliente A todos los invito Al cumple de Chavito ¡Epa! ¡Epa! ¡Viva Chavito! ¡Viva Chavito! Tío ¡Qué lujo! ¿Qué nivel, ah? Serenata con Viera Eso es lo que quería Chavito Y la verdad Lo que Chavito quiere Se le entrega a Chavito Bueno, no todo necesariamente No todo No todo No le entreges todo, no le entreges todo, Carlitos Chavito Doña Nelly Dicen, no Chavito Julio Doy Saludos Chavito Desde Vancouver Ya te mandamos tu pasaje a Canadá Dice Después Sí, pero qué pabellón Bien, bien Buena Carebolsa Saludos Feliz cumpleaños Iván Portugués Manda por ahí su abrazo también Chavito Estamos tratando de que sea El mejor cumpleaños de tu vida Chavito Yo creo que ya es momento de decirle Lo que te perdiste, Brianna Lo que te perdiste, Brianna Ahí Tu gana ¡Oh! Este es mi Chavito Este es mi Chavito Luz Marquina dice Quiero ver Arnold Vázquez El pianista de Tommy No se ve bien Ahora lo concha Ahí está Pablo Lescano Pablo Lescano Igualito a Pablo Lescano Charly Parra Charly Parra El hombre bravo de bravo Arturo Barrientos también se parece Charly Parra El pianista de Tommy Dice acá Arnold es un músico muy querido en el norte Por favor Díganle que envíe un saludo A la familia Marquina Cruz de Huanchaco Manda Marquina Cruz Ya está Mi familia Los Marquina, mi familia De Guadalupe De Guadalupe, claro De Guadalupe para el mundo Ahí está, un bravo Es caribeño Es caribeño Ah, o sea Se puede hacer algo de caribeño también ahora Llegamos Todos los metemos ¿Cuál te gusta Chavito? ¿Cuál va a punto? Hay mundo, todas las caribeñas Pero la de Tommy De Guadalupe, extraño Gracias 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 Gracias. 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 Dani. Daniel dice Chavito, Silvestre de al fondo hay sitio. Guillermo Manuel, feliz cumpleaños. Chavito más conocido como Russell de UP. A su madre. Planeta de los simios dice, saludos mi querido Little Face de Dick Tracy. A su madre. Cada chapa que me sacan también. Feliz cumple Sordon con paperas. A su madre. Chao. Pero es parte del cariño de la gente. No, no. Me encanta. Me encanta que... Me encanta que me insulten. También creo. Ya no se me leía. Así es la vida. Así es la vida. Vio que tengo dos mil chapas. Mira que además hoy día Tomy tiene un evento importantísimo más tarde. Agenda copada. Pero él dijo, yo llevo al Chavo Fest. Estaba bien me lo leo pero me lo dejo. ¿Qué opinas Tomy de esa piñata? Sí, la estaba viendo camino para acá. Sí. Sí tiene un parecido a Vico Vico. Total. Total. Noche. Epa. Tu que comprendes. Mi tristeza. Y también mi soledad. Ay. Dile. A las estrellas. Que un tiempo. El día más de macho. Un recuerdo me dejó y hoy no puedo. Olvidar. Tengo la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida. Marquina está más perdido. No, no, no. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Ay. Y ahora sí cantas una de Kiss. La boda. La boda me la sé. Ah, la boda sí me la sé. Finalmente. Vamos. Ya lo divorciado. Vamos. Chavo de Chichero. Chavo de Chichero. Chavo de Chichero antigua. Pero la que haces de Guinda esa sí es paja. Esta noche ya. ¿Alguien cuál es? Sí. Esta noche ya. Bien. marcó la Adm cho porque está tancast ended por el P-O-O. No. 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 Ya. La nuestra envenida es un soldado. Ahora tú buscas lo buscas con un accенной de laώνula al FD- 1956. Gracias por ver el video. Ha llegado una imagen que le han hecho una ilustración con mucho cariño a Chavito, nuestro ilustrador. Nervorker. Crack Nervorker. Nervorker te ha hecho una ilustración. Hay un saludo también para el Chavo. Epa, a ver, vamos con saludo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Guarda. A ver, escuchamos ese saludito. Dina Bolor. Hola Chavito, yo soy Marina Gold, te deseo un muy feliz cumpleaños. Te mando un besito en tus cachetitos. Saludos chicos de OK. Ya saben que nos vemos muy prontito. ¡Ah! ¡No! Chavo. Hoy te quedas deshidratado. Un rompecorazón. ¡Ah, su madre! Chavo, qué fuerte. Está en otro nivel, ¿no? No, Chavito. Marina Gold está en otro nivel. Chavito. Dani, ¿puedes creer que todo esto 800 likes? ¡Anda, qué miserables! Eso no puede ser. O sea, Marina Gold, Tommy Portugal. ¿Qué más quieres? Con todos los éxitos. Mira todas las bandejas. Mira el ator. Mira el esto. Mira todo esto. No puede ser. O sea, he sacado una zapatilla de mi colección por las huevas. 800 likes. Oh, tío. No sean abusivos. No sean abusivos. Por favor. Por favor. Una falta de respeto. Por favor. Flexman nos está ganando ahorita. ¡Hala mierda! Cumpleaños de su sobrino, dice. No, no sean abusivos. No, no sean abusivos. Chavo. Marina Gold, yo la hemos visto, nos hemos documentado, ¿no? Mira cómo, tío, que darte un saludo de ella es como, ¿no? Claro, chavo. Es una referente, un icono que todas las noches me documento. Epa, tío. Qué fuerte, ¿eh? ¿Sabes lo que más me gusta de Marina Gold? Que se ve tierna. Se ve súper tierna. Parece un estudiante de Cenati. Chavo, la llevas a casa, le dices, mamá, mi enamorada. ¡Ay, qué linda! ¿Qué hace? Ah, no sé. Es, este, secretaria. Recepcionista. Recepcionista. Contadora de San Marcos. A ver, ¿qué pasó? Ahí está. Ahí está. Llega de gracias a Nerdworker. Crack Nerdworker. Crack Nerdworker. Muchas gracias a Nerdworker. Mi milanesita, por favor. Gran persona, gran persona a Nerdworker. Sí, güey, está. Mira, qué lindo. Ojalá que su esposa haya encontrado a su primo, ¿no? Ah, también. Sí, sí lo ha encontrado, pero dice que se ha quedado por allá todavía. Ah, qué bueno. Sí, bueno. Qué linda historia. Sí. Sí, ya Nerdworker, por eso está con más tiempo, está haciendo dibujos. Todo, todo, ¿no? Tiene toda la pinta que va a chambear con Santa Claus. Le hagan crecer los del Rodolfo el reino. Amigo. Amigo, hay Toby Portugal y eso significa que hay un poquito más de música, mi amor. ¿Sí o no? Suelta la bebé. Uy. Bueno, diría Mil Amores, pero Mil Amores es que es como el set, creo. Y es mucha set. Mil Amores han pasado por mi vida, pero ninguno como el tuyo, mi amor. No, eso ya es mucha set, tío. Ah, qué fuerte. Es mucha set, tío. ¿Cómo es, señor? Arnold Vázquez. Los amores que se marchan ya no vuelve. ¡Ay, qué rico! Ay, deja huellas, deja penas y dolor. Tú te has ido y has dejado un vacío. Y está frío nuestro nidito de amor. Tú te has ido y has dejado un vacío. Y está frío nuestro nidito de amor. Mil Amores han pasado por mi vida, mil amores tocaron mi corazón. Pero tú has tocado más adentro y has quedado grabada en mi corazón. Ay, pero tú has tocado más adentro y has quedado grabada en mi corazón. Sufre basura para ti, para ti que tu marido esté en cana. Tú como tocas esas canciones ya, la gente ya está. Esta es una de las canciones que a la gente más le gusta, que más me piden, ¿ah? Claro, amigo. Mira, acá una gran pregunta de Katherine Maita, que da un saludo de cumpleaños a Chavito, pero dice también, ¿cuánto por el show del pianista sin Tommy? Calato. No, no, no quiere a Tommy, solo quiere el pianista. ¿Haces ese tipo de show, mi hermano, o no? ¿Cómo es? Podemos conversar. Tocando el piano totalmente pelangocho. Sergio Sosa dice, feliz cumpleaños a mi tía Espotaberderona joven. Te va y un billete para las chelas. Feliz José Alberto Jaramillo. Feliz cumpleaños a Chavitrón. Un saludo desde Italia. Con ese nuevo corte, regresa Lucianeca. Tío, a veces corte. Mucho gusto, mucho gusto. Ese cortejo. Me ha hecho un limpo corte. Un tic-tac, así puede ser. Sí. No, ya has hecho una iluminación, ahora ya se viene el tic-tac. Una iluminación suave, nada más. Pero no irías al tic-tac del Tommy. Ese es un poco atrevido, pero quién sabe. Una vez, ¿no? Una vez, una vez. ¿Te botan de la jato o Don Mike te saca las patadas o no? Es poco old school, pero se tendría que conversar. Cuando Cinemero se lo hizo, le cambió todo. Sí, claro. Le elevó, le elevó. Le subió el rating. Por eso también te has quedado con ese tic-tac también. Claro, ya quedé ahí nomás. Sube el rating, claro. César Rívez dice, feliz cumple Chavitrón. Lotamos con más de 7.000 personas conectadas. Hermoso. Más de 3.600 imponiéndonos a Eddie Fletchman como siempre. Llegaremos a los 10K. Pucha, sería un regalo hermoso para esta producción que ama Chavito. Manuel Sánchez, feliz cumple Chavito. Arriba alianza. Toda la vida. Bien. Toda la vida, mi hermano. Epa. Chavito. Siempre. Ahí está. Podría ser, sé que Tommy está un poco también con la gente, que quiere bajarse un ceviche. ¿Qué comes antes de los conciertos tú, Tommy? No, no tengo nada específico. ¿Te puedes meter un lomo saltado? Bueno, lo que sí me enfrió un poco es el chancho. Porque a veces me da acidez y cuando se viene hasta acá la... Nunca antes de cantar nunca te has comido un buen chancho. Después de cantar me estás esperando un chanchazo. Si no me ha acidez. Pero después mete una lina y baja. Sí, pero no, puede ser. Puede ser, puede ser. Pero preferible, mejor después, que te esté esperando un chanchazo ahí en tu camerita. Claro. Vas con todo. A lo yujito. Claro. Con su yujito. Son bipolares, dice. Oh, que es la cantina de Star Wars. Qué ricos tipos, dice. Feliz cumpleaños, Chavito de la Cumbia. Gracias a Zombipolares. Un gran abrazo. Gracias a mi caso, Zombipolares. Un abrazo para él. Tío. Estoy acá haciendo unas coordinaciones también porque hoy día no paran las sorpresas. Chavito. Tommy arranca hoy día primero, tenía la deferencia de venir por acá a un salto. Pero quiere una canción más. Ya. Yo sé que es una que le encanta a Chavito. Yo sé que le encanta a Chavito. Y la quiere dedicar para esas chicas que de repente en un momento lo ilusionaron. Pecadora. ¿Una noche, puede ser? ¿Una, ay, ay? ¿Puede ser? Esa que es tan linda. Composición de mi hermano Juan Galo Fernández. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Gracias. 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 Mi hermano. Mi familia. Mi familia. Más bien, déjate el güiro. No, ese estoy hablando. Ay, ay. Por favor. Ay, ay. Por favor, con respeto. Es un señor. Tommy Portugal, mi familia. Uf, tío. Qué bonito. Qué linda sorpresa, chavito. No, es... Ya creo que ya... Ya no quiere más. ¿Ya no quiere más? Pucha. Si se que tiene más... Cuidado, ¿no? Ah, está Davis. Dice que... Allá va a ir a Davis. Porque esto solamente es tan... Ah, es un baile. Es un baile, no. No es un concierto. Si quiere Davis, es un concierto. Claro. Allá supuestamente va a ser un concierto. Sí. Humildemente un baile, güey. Para ti, humildemente, te regalaba un baile. Humildemente, no más. Humildemente un baile. Ahí está Chavito ahora sí. Claro, Chavirri, por favor. Chavito. La gente, qué bestia. Cómo te quiere, Chavito, eh. Me caloso. Tanto amor. Es demasiado, creo. Camino a los diez mil. Llegaremos. Pasa la voz a la prima, a la oficina. Todo ahí, acompáñame, por favor, a todos. Aparte, hoy día es viernes. La gente ya ni trabaja. Está hueveando. Dile, oye, pon o qué. Claro. ¡Oye, pon o qué! Oye, pon o qué. ¿Qué estás viendo ahí? Párate ahí en el medio de tu módulo y grítale a todas. ¡Ay, pon o qué! Claro, amigo. Tengo que llegar. Claro que sí. Estamos, este, a mitad de mes, ya la gente ya está hueveando. Ya no. Sí, claro. Ya no la pasión linda. Ahí está. Ahí está. Ahí está la foto de Tommy. Ahí metemos la foto. Ya está. Tommy Crack, Tommy Crack. Un crack. Gracias Tommy. Sabor, sabor. Sabor. El Rorro dice, todo lo que sea armado por el cachete de Marrario Flaco. Y luego dice que su jefe es un dictador. No, Chavito. No, era una joda nada más. Eddie dice, excelente Serenata, 10 de 10. Alfredo Salazar, feliz cumpleaños Casareto Junior. Ojalá hoy descorches. Arriba alianza. Epa. Tech Media Film. Saludos al Chavito y a mi sobrina Emma, que también cumpleaños hoy. Un abrazo a toda esa mesa fulera desde Las Vegas. Chavito se merece un sentón chino. No. A su madre. Antonio Montes, feliz cumpleaños. Saludos a toda la mesa. Feliz cumple Casaretito, más conocido como Chavito. Y dile a Tommy que para escuchando su aniversario 20 en YouTube. Sergio Sosa también manda saludos para Chavito. Toda la gente está prendida. Muchas gracias. A toda la gente. Hermoso. Mira la gente que hermosa. ¿Quieres un pollito? ¿Quieres otro pollito? A ver, a ver, a ver, a otro pollito. Disfrútalo. Yo también quiero un pollito. Pásale un pollito a Rorrito. Don Logan, por favor, coma su pollo, Don Logan. Don Logan. Buen pollito. Buen polluelo. Buen polluelo. Muchas gracias por la merluza. Además era tu favorito. Pastelería El Manjar. Ajá. Pastelería El Manjar, ¿no? Pastelería El Manjar donde ganan los que van. Ah. Qué buena. Qué buena. Otra cosa. Confiando el Logan de otros. Mmm. Mmm. Mira cómo lo disfruta. Mmm. Mmm. Realmente es un pollo. Chavito. Chavito, eres fanático del pollito, del pago pollo de fiestita. Sí, yo siempre como pollito. ¿Con apio? Con apio. Con apio. Mmm. Amigo Toto Agüita, si es tan amable. Mmm. Con una C más brava. Mmm. Mmm. Acá está bien. No, no, no. Este es tuyo, Chavito, que tiene whisky. Es para ti. Un delicioso. Bien ahí Marquina, dice la gente. Hoy día ha venido con su fotocheck en el polo. Mi familia. Bien. Es demasiado. Creo que ya esto es mucho, es mucho, es mucho. Sí, ya, demasiado. El saludo de Marina Gol es extraordinario, Chavito. Tío. Marina es una... Es un ángel. Es un ángel, Marina. Es un angelito. Bueno, Marina, yo cumplo años el 7 de marzo, si... ¿Quieres un saludo de Marina? Sí, por ahí. Más bien si le dices, no solo tuyo, sino si le pasan la voz a tus amigas. A todo el team. ¡Feliz cumpleaños, Carlos! Cinco personas. Pero también con Jordi, el niño... El niño Baraka. Claro. El niño Baraka. El niño Baraka. El niño Baraka. ¿Por qué Baraka? No, claro, hombre. Raúl de la Piedra. Feliz cumple mi querido Jaime Guerrero de Chivolo. Cotizarte, dice... Saludos a mi gente de OUKE. Gracias por hacer amenas las tardes. Saludos al gran chavito, más conocido como Cabeza de Muela con Oyuelos. ¡Hala miércoles! ¡Hala miércoles, que largo! ¡Feliz cumpleaños, Dodor y Adolescente! Posdata, obvio. Hoy día no nos vamos a olvidar. Porque ya casi llega el mediodía, ya esta vez un poco antes de lo normal, a ti. Primer plano. Señor, tú que has acompañado este programa por toda esta temporada. Hoy, tu engreído cumpleaños. Hoy, tu pequeño cachetoncito cumpleaños. Hoy es el día en que lo vas a homenajear. Vas a hacerle su postrecito, su segundito, su estofadito Hoy, cumpleaños, tu lindo chavito Daniel Marquina, unas palabras, por favor Hola, ¿cómo estás? Es un día muy especial para nosotros Y espero que sea un día muy especial para ti Nuestro bebé está en el pesebre Y estamos celebrando y agasajándolo como él merece Espero que tú también estés haciendo lo mismo en casa De repente has preparado una milanesita en su nombre De repente has decidido apagar la novela para disfrutar del show ¿Todo por qué? Por reciprocidad Porque así como te queremos, tú también nos quieres Y el agasajado, el rey del onomástico Te va a dar unas palabritas llenas de amor Adelante, Chabelito Hola, yo sé que soy tu bebé Tu bebito Y me has preparado una causita que me gusta bastante Y además también un pollito al horno que Tú sabes qué es mi favor Mi pollito Qué rico Y la verdad es que te agradezco mucho por acompañarme cada día Y sobre todo hayas recibido mis rosas el día miércoles en el día del amor Muchas gracias y la verdad es que te amo Besito Qué lindo momento Acá Juan Calle dice Feliz cumple Chabelo desde Connecticut Compartimos el mismo día Ahora que vaya a Perú llegan tus serpos Uff, con fe Uff, su madre que fue Ya me tiene seco con los serpos Chavito, acá hay algo para ti No No De Logan Al fin te van a pagar Divertibox, Perú A ver No Va a abrir un sobre, Chavito Un sobre Música de suspenso Mira, qué dice ahí Léle a la gente Para el Chavito de Oque Con mucho cariño Arroba Divertibox Perú A ver Es un poco un sobre de qué Le han mandado Le han mandado estas tarjetas musicales A ver Chavito A ver Chavito Con qué te vas a encontrar Primer sobre para el Chavito Segundo sobre Ah, le llame ya Con sorpresa Te lo ha mandado una ex Creo ¿Qué es que? Algo de Perico Es Perico No Mira Mira, primer plano Dni Más un Dni De la legalidad Chavito Pero este Dni es especial ¿Qué dice? Luceneca el Chavito Oh El muestro es un Dni Mira ese Dni Mira, qué lindo Qué lindo Chavito y Briana Chavito y Briana en un Dni No, no, no Escúchame Aquí ahorita hay una diferencia ¿Qué? Porque este Dni es blanco Y este es normal No, no Qué lindo Que uno es este digital Que uno es digital Y el otro no Claro Este es de Diva Y el otro y el otro A ver Hala, qué fuerte Me encanta Qué lindos detalles Qué hermoso Ah, qué bonito Qué bonito Chavito y Orozco Chavito y Marquina Ah Mira, qué bonito Te quiero mucho, mi amor Dice Tú y yo Aprendiendo de la vida Juntos Ay, qué lindo Hermoso Hermoso detalles Estamos hoy día Es un día de homenajear Al Chavito Solamente homenajes Al Chavito Lo de Dni no es A charcar el perico Luchito Medina Gran Luchito Medina Dice Feliz cumpleaños Ahí me porto con unos tequeños Ya nos vemos en la Oquefiesta Oque mi familia Carlos Mesa Dice Feliz cumpleaños A la enfermera Gollum de South Park Pásalo genial Ayer te vi en una cafetería Con el pelado NDG Qué bueno que sean amigos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué chavito? ¿Qué atorrante Su cumpleaños se quita? Recién todos los regalos Y se arranca Bueno, hablamos Oye, chicos La verdad es que ya Ya era hora, ¿no? Y el lunes sale en vivo Comiendo un sándwich Todavía Lo que se ha robado Con su regalo Luis Flores Dice Chavito, feliz día Si no mojas hoy Saludos al equipo Saludos Tío, nunca dejan de llegar Las sorpresas Y más sorpresas Muchas gracias Muchas gracias La verdad es que demasiado gusto Jason Chará Dice Feliz cumple Chavito Ahí van para tres chelitas Un saludo para Marquina Y Orozqui Y ya con esos regalos Ya creo que ya El lunes ya no Llego el martes todavía ¿Pero tú crees que eso es todo? Por cable No, no es todo ¿Que no es todo? No es todo Chavito Es que es tu cumpleaños Chavito Es demasiado ¿Te sientes corto? Es demasiado corto Ya este creo que es El mejor cumpleaños de mi vida Creo Es la idea Claro, siempre fue esa Pero Que sea un reto Para el próximo año Y que claro Que el próximo año Sea complicadísimo Que el próximo año Ya un mes me desaparezco No, viene Karen Paniagua A enseñarte historia Ya cerramos No, no Guarda Chavito, guarda Guarda Por favor Miguel Ochoa También dice Broco facturando con el cumple Happy birthday Chavito Ahí está Otro dice Oye, no iba a bajar Tú en Portugal Ya bajó Ya se fue También Reciente conectas ¿Qué carácter? Esa gato Te pasa por conectarte tarde Pues Más bien Ya llegamos a los 200 lives Hermoso ¿A los 200? ¿Perdón? 200 lives Pero si tú no eres Este Rorro Logan Sí, pero yo he dicho Los 2 con Edwards Tiene que crecer Pero así es A mí me dicen Pero de 200 en 200 Vamos mal Me dicen Tienes que hacerle el pare A No Somos TV Tienes que hacerle el pare A presión Más competencia Más contenido Pero un apoyo Pero una mano adelante Y una mano atrás 7.5K Tío Y 200 7.500 personas conectadas Y 200 likes 200 likes Con el que vergüenza De Rocoso dice Harán lo mismo con Toto En su cumpleaños No, no, no creo La verdad no creo Te garantizo que no A su madre que fue A su que fue De Toto Toto no Oye Una palabra para Toto No Toto La verdad es que Hay sorpresas Para tu cumpleaños Así es que Tranquilo Tranquilo Yo te tengo una sorpresa Chico En serio O sea Bueno Sí, claro Hola Espera, espera Antes de que nos muestres Todo tu Tu bolos alimenticios Latinos en Boloña Dice Saludos a Chavito Oque La mía familia Pero ha dejado 100 pesos argentinos Sí Porque está en la avenida Italia en Buenos Aires Más o menos Eso es más o menos Como medio ferro Medio ferro Pero sale Para una gomita Sale una gomita Sale para acá Para una gomita No, con esa vaina Compras azúcar Y te chupas el dedo Yo lo único que pido Ahora para celebrar Para que tenga un feliz cumpleaños El chavito Ojalá Tu Paulito Guerrero Llegue a tu alianza Mi Paulín Tu Paulín está sufriendo Sí, a él también Si Paulín tiene un consentido Como yo Porque viste que ya salió Doña Tota Doña Peta Doña Peta Doña Tota es el chavo Doña Peta salió Y dijo que ha conseguido El número de Richard Acuña Y que lo llamó Y le dijo ¿Qué pasa con mi bebé? Sí, ya se valió Ha dicho ¿No quieres dejar a mi bebé Jugar en alianza? Tío Ya está bien grande Pero es que también Doña Peta Es su funcionaria política ¿No? Sí Sí, aparte ¿Quién es la mamá de Pizarro? No tengo ni idea ¿Quién es la mamá de Mendoza? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién es la mamá de Carrillo? Nadie sabe Nadie sabe Pero la mamá de Paolo Sale Se ha mechado con Lozano Se ha mechado con el tío El anterior Ruedo Se ha mechado con Obieta Con Oblita Se ha mechado con las novias No, la tía es un personaje Le encanta también ¿O no? ¿Sí o no, Chavito? También, por ejemplo Ella ha venido y decir Mi hijo tiene que jugar Donde yo quiero ¿Qué hijo? ¿Qué vas a estar jugando? ¿Y en la Vallejo? No No, no, no Tienen que jugar en Alianza En el equipo del Pueblo Trujillo dijo Por favor, un poco de respeto Juegan en el equipo del Pueblo No, y ella ha dicho también Que tiene que liberar a su hijo Antes del 26 Que se cierra el pichaje Y si no lo libera ¿Qué le va a hacer Doña Peta? Lo va a agarrar de la oreja A Richard Lo va a quemar Va a quemar Pero ya han pasado Justo Estaba viendo también La pelotita parada Con Jonas Con Jonas Y Personaje Estos son casos que ya pasaron Y el club Siempre decidió Congelar al jugador Sí, claro Ah, te quiere decir Ah, ya, bacán Pero tú sabes que Guerrero de hecho Si es que no me liberan Yo me retiro Y le va a echar la culpa Y le va a echar la culpa A los Acuña De hacer esa maldad Ya, pero ¿qué crees? Que va a haber una marcha Va a llenar todo Capo Marte Porque la gente Pero igual la gente Muy fiel a Guerrero ¿Cómo van a ser que se retire Guerrero? Yo entiendo Que es querido Capitán Claro Mundial Lo que quieras Pero Tampoco esta convocatoria Sí, pues Pero también importante No sé, para los pequeñines Como el Chavo Dar un ejemplo Pero no puedes aceptar algo Y luego tirarte para atrás Bueno, sí Parece un berrinche de Paolín Claro Parece un berrinche Yo el Córdoba También come milanesita ¿Quieres un milanesita, Paolo? Yo el Córdoba Chavito Feliz cumpleaños Pásala muy bien Y este día Entrégate a lo Dionisaco Dionisiaco Pregunta Si Orozco y el Doctor No porque invitan a las cariñosas Vas No conteste, Chavito Te protejo Rando Capucha Dice Feliz cumple Chavo Mi querido Jack Jack Gigante De los increíbles Jack Jack A Marquina Mi querido Tano Chiclayano Chinchano Y a Orozco Mi querido Citripio De los olivos Latinos en Boloña Dice Saludos Es que está usando BPN Ah, ya Y puso ya mil Mil Sí, sí, sí Mil pesos argentinos Eso sí te alcanza Para tomar una gaseosa Pero sin el arco Tal cual Tal cual ¿Qué decías por ahí, Luchito? El locafono Oye ¿Y el locafono se lo llevó Tony? Ahí está el locafono Ahí está el locafono Se lo llevó Tony ¿Cómo van a decir? Se lo llevó Tony Se lo llevó el guitarrista Dice El cicladista Dice Se llevó un locafono No, no, no Feliz cumpleaños Chabel Oye Feliz cumpleaños Teta sin pezón Teta sin pezón Qué cabrón Teta sin pezón Qué cabrón Qué cabrón Qué bueno Chavito Estamos muy Pero muy cerca De los ocho mil espectadores Cosa que sería hermoso Que sería lindo Mira Tengo una sorpresa Para ti Chavo Uy No Que está llegando En diez minutos Marina Gol En diez minutos Va a llegar una sorpresa Para ti Ahí la dejo Laura Mau Para cantar Desea Y te hace el baile De las puntitas Tiki, tiki, tiki Mucha, lucha Y esto te vuelve loco Ahí te vuelves loco Lo dañé como si estafaba Recalentado Claro Fer me dice Rojosco Estás facturando rico Feliz cumpleaños Chao Gerardo Sánchez Llegó a la uquefiesta De Bélgica Pero no puedo yapear Con código Solo con número de celo Alguna otra alternativa Sí, ya se abren Las alternativas Mi querido Gerardito Sánchez Feliz cumple Bebé Huey Bebé Huey Todos los mensajes Son con chapas Incluidas Hermoso Hermoso Pero chao Ese es el cariño ¿Acaso yo quería que me digan Rorro? ¿Acaso yo quería que me digan Este Kiko sin traje? Claro, tú crees que me encanta Ir por la calle Habla cocodrilo sin hocico ¿Tú crees que va acá? De pulgar de mecánico ¿Cómo la dices tú? No, yo ya caballero Me río No, no tiene que Cuando se encuentre Pero tu mente ¿Qué estás pensando? No, no de fuera Era con chel Cuando te mueras basura Pero Pero mi carita Eres un loco Eres una buena chapa Una buena chapa Qué gracioso Claro Es como cuando estás Esperando Y le das pase a alguien Para que cruce Tú estás manejando Y la persona No cruza rápido Sino cruza lento Tú estás en tu carro Y le das Se escucha Cuando se lo hace Tu vecino pesado Claro Tal cual Frank Dachler Feliz cumpleaños Chavito Marquina Tú me recuerdas A Benza Mesa Y Marquina Mamanchura Saludos Oake Y mi estimado Carlos Orozco Chicken Lidl Puber Bien Después Diego León Chavo Disfruta los regalos Porque no habrá Un año de sueldo Diego Goyape Las entradas De la noche blanqueazul Femenina Sí Te los he mandado De lo que fueron Fíjate Tranquilo Ahí está la gente Macho peruano 11 de la mañana Sí Macho peruano Te mando saludos Macho peruano Macho peruano Macho peruano Que se respeta Claro ese mismo Oh mira Caracol del Callao Un saludo fraterno Para Chavito Corleone Desde el pabellón 6-9 de Chalapalca Mi querido Java de Star Wars Un saludo a la prisión Arturo Rodríguez Dice Feliz cumple Arturo Rodríguez Feliz cumple Mi querido Yantita Michelin No Qué ternura Es una ternura Una ternura Tío Cara de meme antiguo También Si tienes cara De meme antiguo Usura Sí Chavo Tienes esa cara Esa cara Esos memes De cuando era Delfi Delfina Esos Los memes De cuánto cabrón Sí Claro Esto es meme Mira Claro Para doblados Tienen cara Mi querido Meme antiguo Esto es esto Póchame Póchame Esa cara De chavito Cara de meme antiguo Esa buena chapa Buena chapa Buena chapa Meme antiguo Hay mucha gente Que está preguntando Si de verdad Marina Gold Saluda al chavo Sí claro Se podría por favor Pido Ver Otra vez Ese vidito Luchito Por favor Para que no queden dudas Porque la gente Dice ¿En serio? Me alimenta La inteligencia artificial Tío por favor Me gustaría saber Porque Marina Gold Acaba de grabar Con ¿Con quién? Con Jordi No Con mi causa Este ¿Cómo se llama? El de la El que usa Las caterpillars Sí ¿Cómo se llama Este pato Jackson o no? El que tiene Un telescopio Brian 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 No Ahorita la gente Prince Joshua Prince Joshua Prince Joshua Acaba de grabar Con Prince Joshua Y te han mandado Un saludo Tío O sea Sobrevivido Sobrevivido Ese pato Se pone Tres zapatillas A ver Vamos Hola chavito Yo soy Marina Gold Te deseo Muy felices Cumpleaños Te mando un besito En tus cachetitos Saludos chicos De OK Ya saben Que nos vemos Muy prontito Muy prontito Nos vamos a ver Muy prontito Nos vamos a ver No Hoy día mismo Sin duda Hoy día mismo Una llamada Antes de mi clase Ya está viniendo Ya está viniendo Marina Gold Marina Gold Y va a estar con nosotros José Roserrolla Hermoso chavito Ese día te vas a justiciar Ese día ya no Ese día no Te vas a hacer más para Kiri ¿Podemos saber Que hay de relleno En la piñatita De Chabelo O sorpresa O es sorpresa Sorpresa Hay de todo ¿No? Hay de todo Hasta basura Ay no Que lindo Que hermoso Que lindo compañerismo Que lindo compañerismo Hasta basura Montecillo dice Señor Lee Deje de ver Oque en su forno Y sírvame de una vez Mi chihaucai Con sopa guantán A la mesa A tres Feliz cumpleaños Chavito Cara de potito lindo Acá es como un potito bonito Los chifas Están full oque Chavito Y su carita De vaquita de leche Ensi Dice Arturo Rodríguez No Tío Chavito Realmente Yo estoy Sorprendido Pero vamos ¿Qué ha pasado? Vamos a romper la piñata ¿Sí o no? Vamos a romper la piñata Hay de veritos primes ahora Romperla Mamita Mamita Vamos a romper la piñata Romperla 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 Que la rompa Rorrito No Que la rompa Coquito No Que la rompa Totito No Que la rompa Chavito Sí Tenemos que cantar esa Cuando rompas la piñata Sí, sí Claro que sí Eso ya Para la parte final Pero su mazo Adentro 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 ¿Ya funciona ese micro? Sí, ya funciona Ya funciona Carlos Araujo Dice Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Chavito Pasa tu QR Para viajarte directo Recuerda El patrón No comerá más De tu pobreza F LRC Escribe Renato Nuevamente un saludo Para el popular Modoc de Antman Chavito Saludos Modoc de Antman Mira veo como está llegando Como está llegando Tu próxima sorpresa Está ya en GPS Eso viene De Nueva York En GPS Chavito Que la rompa Chavito Sí ¿Eso dónde viene? Desde el aeropuerto De Shanghai Tú tranquilo Esto está viniendo Desde Shanghai Desde Shanghai El puerto Dicen Ah mira La última noticia Es que Paolo Encima ha dicho Que no va a pagar La indemnización A la Vallejo Y bueno En la mañana salió Brunela Sorna ¿Cómo? Perdón Brunela Sorna Indignada Indignada ¿Por qué? Porque Paolo En algunas declaraciones Se refirió A los Acuñas Desde a su marido Totalmente como Estos tipos Eso no le gustó Absolutamente Nada ¿Cómo se va a meter Con su bebé? Y dijo Dijo A Richard le molesta La mentira Le molesta que Paolo No llame a decirle La verdad Richard no quiero jugar En el Avallejo Quiero jugar en otro Equipo de Lima Paolo tiene un contrato Que cumplir Si no quiere cumplir Lo que se siente Con los directivos Pero con este show No vas a llegar a nada Le dijo El equipo ha gastado Mucho en él Dijo Brunela Le han puesto casa En el golf Ya habían pagado El alquiler Hasta diciembre Cuesta 8 mil dólares Al mes Tengo también Un dato más Aparte Que la empresa Que hace las camisetas Que es Astro Este Había mandado a hacer 100 mil camisetas Con el nombre De Paolo Guerrero Y el número Mierda Pero 100 mil es mucho No sé por qué Quisimos decir 100 mil 100 mil no vendió En toda la historia Vaya con no vendió 100 mil camisetas Pero también Puede ser porque Es guerrero Pero que Quería que Madrid Fichando becas Claro Entonces Es abusivo También Ahí se proyectó También El trago De camisetas Ahí Se proyectó Hay que decirle A Don Astro Que es bastante gil No pero Ya lo mandó Ya estaba ahí Está ahí Su fábrica Está en el taller Está en el taller Pero ya Que le some algo más Que ponga Paolo Malini Paolo Malini Claro A ver Vamos con los audios Saludos Saludos Souke Mi familia Lo máximo Muchachos Aquí saludo Desde Trujillo Los veo a todos Todos los días Me divierto Un montón Saludos Para Carlitos Orozco Mi querido Luquitu De Mario Bros Y Chavito Feliz cumpleaños Chavito Mi querido Cara de globo Con maicena Y mi querido Marquina Lo máximo Mi querido Choro Con media Saludos A Tuque Mi familia Asaltabancos Que tal Gente de Deo Que solamente Desearle un feliz Cumpleaños Aquí a mi querido Musculoso De un show más Musculoso Deja la soberbia Y dale U Solo escucharás Feliz cumpleaños Mi chavito Todo el mundo Te ha deseado Felicidad Muchas gracias Mi señor Mucha salud Que Dios te cubra Con mucha salud Porque teniendo salud Lo tenemos todo Y lo podemos todo Chavito Muchas gracias Amigos de Uke Mi familia Feliz cumpleaños Chavito Eres un 10 Chavito Lo máximo Muchas gracias Hoy por tu cumple No hay chapo Para ti Saludos Marquina Más conocido como Cabeza de Guantebox Y mi amigo Orozco Más conocido como Beto Ortiz Flaco Con trasplante Capilar reciente Hola Luchito Saludos a todos Ahí gente Siempre los veo En las mañanas Saludos Desde aquí Desde California Saludos Un abrazo Saludos Chao papi Hola chavito Un muy feliz cumpleaños Para ti Y todo Uke Mi familia Espero que la pases genial Chavito Te mando un abrazo Mi querido A Benzeme Esas inviernas También allá A Marquina Chinchón de piso Chinchón de piso Un líder Distatorial Que diga Un líder empático Aunque no parezca Saludos a Oje que Mi familia Chinchón de piso Feliz cumpleaños chavito El bebé Sinclair De los dinosaurios Saludos Daniel Marquina Mi familia El popular Tortuga vieja Maestro Uwey De Kung Fu Panda Y a Carlos Orozco Mi vecino De los olivos Saludos Esa gente Así chapa Maldar un saludo El cumpleaños Para el popular Chavito Más conocido Como Cachete De toda la coquera En Gran Colón Para él Y que pase un feliz cumpleaños De Cana Anda Anda Un saludo para El querido Chavito Más conocido Como Dorian Con Máscara Un saludo También para el Amigo Orozco Conocido como Novita Moderno Y al señor Marquina Que si No le puedo faltar Respeto Mi querido Escroto de Gorila Qué lindo Menos mal Un saludo Para mi querido Hijo no reconocido De Richard Swing Para Cachorro De Torongo Y para Rojojo Mi familia Mi familia Saludos Saludos Familias De Ouke Saludos para ti Y también Chabelo Feliz cumpleaños Que la pases muy bien Mi brother Muchas gracias Aún recuerdo Tus inicios Todo gilacito ahí Pero para adelante Estás creciendo muy bien Pronto tu propio podcast Como tiene que ser Como tiene que ser Saludos también Para el señor Cocodrilo Fino El señor Marquina Y para el Y para el Y algo más Pechabelito Saludame también Por mi Por mi matri No sabía que hoy era tu cumple Pero Un saludo para ti Ha regalado 50 membresías Ha regalado 50 membresías Ha regalado 50 membresías Brutal Bien tío Bien Me saco el sombrero Muchas gracias A latinos en Boloña Realmente un gestazo El que te has mandado Mi hermano O mis hermanos De latinos en Boloña Que no son solo peruanos Son latinos en general Ala que bestia Y también por ahí Gwen Mendoza Dice Happy birthday Chavito Y un abrazo Al elenco de bichos Mariquita Orozco Oruga Maita Y pulga Marquina Después Maxum Dice Feliz cumpleaños Mi querido chanchito Con hidrocefalia Respeta a tu jefe Rojosco O que mi familia Saludos a Marquina Más conocido como Caníbal de Ciudad M Johnny de la Cruz También manda un saludo Tío Que buena Oye un montón de gente Se ha quedado insana Porque no ha chapado Membresía Pero son 50 Que bestia Un abrazo grande Para ellos 50 demasiado No que está Creciendo los miembros Roberto Borja Dice O que mi family Feliz cumple chavito Ojalá caigan un par de bandidas Para que salgas de Piticlin Saludos del señor Don Rorro Don Rorro Rorro Logan Rorro Logan Está acá Esto es Obsession Con Rorro Logan La Orozco Network La Orozco Network Por favor chavito Se nos va a enfriar Y ahí nosotros estamos Para Para agarrar la herencia Chavito Chavito Una noticia loquísima Estamos a menos de 100 likes De llegar a una cifra De 5000 manitos arriba Impresionante Impresionante Y estamos apenas 25 personas De ser 8000 personas conectadas No Pasa la voz en la oficina Por favor No es por el cumpleaños de Chavito Por favor Chavito Está de cumpleaños Ya hay más sorpresas Si logramos a 8K Le achicamos la cara Todo esto está yendo Para el achique de cacharro Me quedo como Me callan así Chupado Claro Hay que sacarle los cachetes Esa vaina Esa vaina Tú crees que es así Con un cirujano Hay que llamar a Crenco Con eso es para la sociedad de la nieve Pedro Rodríguez dice Feliz cumpleaños Doña Cañona Oh que mi familia Mi hermano Uy solamente estamos a 15 No 15 personas más 10 9 15 personas más ¿De 8K? 15 personas más y llegamos a 8K Y llevamos más de 5200 manitos arriba Daniel Marquina ha comentado Daniel Marquina Yo también he comentado Chavo feliz cumple Más conocido como Normita de Mil Oficios Y también saludos a los Crosco Y ha dejado 5 lucas todavía De la familia Marquina dice No Mauricio Rojas Feliz cumple Chavito Aunque es lo máximo Denunciarle pues Sí, sí, sí Está bueno Suplantación Es más Voy a hacer ahora mismo Una story Amigo Para que se una más gente a live Sí, claro Llegamos de todas maneras Mientras Sí Permíteme también Aprovechar para A la comunidad chifera Sí Darle un mensaje En este momento Somos más de 8K Personas conectadas Ahorita Llegamos a 8K Un al día Un al día De Chavito Estamos en vivo Únete Ya está Ahí estamos Y ahora sí A la comunidad chifera Gracias por ese lindo mensaje Entonces yo quisiera Que tono chifa Que está metido Diga por favor Cumpleaños de Chavito Celebrando lindo cumpleaños O que tu familia Y quiero hacer Con esta frase importante Que dice así Que significa Hoy debuta Chavito Muchas gracias Tío Ojalá Ya está Ojalá Ojalá Como dijo Carlos Baute Como lo dijo Carlos Baute Que ahorita está metiéndose Un Un Ahí Un 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 Marquina Te van a afonar Ah que bueno Este Me gustaría Que que hablamos de Pablo Guerrero Que hoy El padrino del Chavo El gran Lalito Archimbó Se pronuncie Para dar un saludo Afectuoso Y cariñoso A Chavito Cara de bolsa Atención Chocherita Lindas 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 tardes Familia de Uke Momento de Mi Cariño A Mi Sobrino Chavito Y darle La primicia Calientita Chucherita Pablo Guerrero Será jugador Sin duda Del Club Dos Amores Arriba Toda la vida Feliz Feliz Navidad Chavito Lindo Escúchame Papacito Dios te bendiga Papacito Lindo Alianza Dista Como siempre Dejarte Termina En carapongo Y Métete Ahí Las conejas Disfruta Chavito Adelante Doble cara Muchas gracias Tío Muchas gracias Tío Caio Me salió el moco Por reírme tanto No puede ser Chavito Chavito Por favor Todos con siempre Con cariño Un poco de respeto Saludos 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 También César Ramírez Gordito De los Unis Te dice Saludos a Mauricio Roja Toda la gente Estoy viendo En el mapa Ya llegó Una sorpresa Más Está buscando Donde estacionar Día de cumpleaños Día de muchas sorpresas Vamos a ver Qué más Qué más Tenemos por acá Llegan Algunas notificaciones Más gente Se une Chavos Somos más de 8000 Personas 5600 likes Esta transmisión Se va para arriba Estamos celebrando Los 20 años De Chavito Chavito Cuéntale a la gente Qué se siente Cumplir 20 años La segunda, la tercera La primera, segunda Tercera década De tu vida No, segunda década No, la primera Son los 1, 2, 3, 4 La segunda Ah ya, sería Para ir para la tercera Te vas a la tercera Sí, pero Bueno, la verdad Es que me siento un poco Un poco gordo En primer lugar Por todos los regalos Que me han podido Dar Y Desde mis 20 años Estoy logrando Aunque casi nunca Me doy cuenta De qué es lo que puedo lograr O no Porque siempre me gusta Mirar para adelante Bien Estoy Creo que estoy logrando Estoy yendo por un buen camino Bien Y sobre todo Acompañado De grandes personas Como todos ustedes Que están aquí Y Bueno, también las personas Que están viéndonos Mi familia Y la verdad Que también Agradecerte en especial A ti, Carlos No, mi hermano Porque Pucha Este Bueno, digamos que A mí siempre me ha gustado Tu contenido y tal Pero Este Fue como que Entre comillas un sueño Poder trabajar aquí Y Este Y bueno Y bueno Y bueno Y además Más allá de todo Sobre todo Agradecerte la confianza Por Este Hacerme crecer como persona Y como profesional No, fuerte Lindo Tío Y la verdad es que Este También A ti Dani Este Lucho Que estamos ahí Día a día Yéndonos en el micro Ahí este Como poniéndonos a pie A tú también Que siempre está ahí En su compañía Metiéndonos en nuestras Travesuras locas A Mikauz A Tichir También Que siempre nos Bajamos pego por ahí También a Tony Que bueno Que recién se unió El equipo Y sí Agradecer en realidad A todos Por todo este lindo Momento Gracias por saludar a Toto Muchas gracias a todos A todos también A tus palabras Gracias por saludar a Toto El popular Alguna vez lo llamaste El anticarisma El anticarisma ¿No? Y sobre todo Muy hincha de Alianza También sobre todo Matachistes Le llamamos Matachista Graciosito Matachisma Antichispa Antichispa Tío que pendeja Matachisma El Luis Guarcal Lindo lo que Lo que te dijo Carlos Puedes ir a recibir Por favor Estoy viendo una sorpresa Chavito Yo te agradezco mucho Te voy a agradecer más Con las sorpresas Que vienen en este momento Para ti Una bolsita de perigo No No Chavo No te va a echar la mierda Estás tan bien Estás tan bien Estás tan bien Estás tan bien Chavo ha sido un gran descubrimiento Pero no mío Sino es el que sabe brillar Por sí mismo Luis Guarcal Y ese feliz cumple Chabelo No por favor Uno no puede así Luis Guarcal Feliz cumple Chabelo Y saludos también para Carlitos Que tuvo el buen ojo De ver talento en ti También para mi amigo Cocodrilo Sin hocico Grande Marquina Llevaste el programa A otra liga 100% Brian Chaves También dice Un saludo para Chavito Feliz cumple Que viva el capitalismo Oye Pon Oque Que pases a la sorpresa Por favor Que pases La siguiente sorpresa A ver A ver Yo también me voy a sorprender No por favor Mi hermano Joaquín Te presento a mi hermano Joaquín Pasa Joaquín Por favor Mi hermano ¿Cómo te haces? Primero Joaquín Joaquín es amigo mío Ya hace un buen tiempo Extraordinario ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Tiene ¿Cómo va a ser? Toma Siento Joaquín 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 tiene una empresa Que se encarga de traer cosas Si tú quieres Pedidos de Estados Unidos Etcétera Así Así Y se ha hecho un gestazo Y se ha hecho un gestazo Buena estabas ¿Cómo buenas estabas? Ha hecho un gestazo Joaquín por favor Micro estudio Y este es tu momento ¿No? Hola que tal Este Bueno gracias por la invitación Yo conocí a Chavito Desde la primera experiencia Que contaron Que le habían robado Algo muy importante para él Aparte de ahí Me pegué con Chavito Buen tipazo Buena onda La buena vibra Todo Y este Como sé que eres hincha de la U Te traje una camiseta No Chavito Para ti Chavito Mucho cariño No Chavito Hoy se va a ir Vamos ¿Qué hagas? No Chavito No Chavito Sácalo Chavito Pero sácalo Chavito 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 No Chavito No 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 Espectacular Chavito Mira que hermoso Pero no 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 Métale un pico No Chavito Por favor Un besito Métale un pico De frente hermano Te están Oye muchas gracias Chápanle una jetaza ahí Chau Es un beso Chau 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 No se sabe Si No es demasiado Gracias a la gente Gracias a la gente Gracias a la gente Oye Manu Me desan tu tarjeta No es el Bravo Yo he traído ya un montón De cosas del estudio Con él hace bastante tiempo Chavito Está temblando Chavito Chavito Que te caches No Escúchame Chavito El más contento Ese es el choro Que se va a sacar otra vez No Dice que ahora va con pan completo Zapatilla con verbo Amigo no Es muy grande ese gesto Demasiado No Mucho cariño No en serio Muchas gracias Muchas gracias Quicklick Mi familia Bien Chavito No pero cuéntame La gente que quiere contactar Que quiere ya saben Las redes sociales Está acá En Quicklick Ahí está Quicklick.pe Es la web Si quieren hacer pedido Pero si no también DM de Instagram Si no somos Quicklick.pe Traemos Estados Unidos China y Europa Tenemos básicamente Oficinas en estos lugares Donde Donde tu puedes mandar Tus compras por internet Y luego te las damos a Perú Ya sea por modalidad de carga Marítimo Aéreo O inclusive valija Para productos que Que quizás cuestan demasiado caro Y no quieres pagar impuestos O quieres ahorrarte Algunas cositas Tenemos viajeros que traen Y celulares Pero todo legal No no Claro Todo legal Y sale celeste No 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 Por favor No porque la gente También no esté atorrando Traemos todo lo que quieran Se puede traer Hermoso Ha sido un gesto enorme Que acabas de hacer hermano Un gusto ver Qué hermoso Que le ha devuelto a su ser Un placer conocerte Un gusto Un gusto No muchísimas gracias La foto La foto La foto La foto La foto La foto Mañana en Gladiadores Esto jamás lo igualarás Brianna de seeker Vamos 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 A ver Cuidado la cola El Menos Se quedó la cola De tonolito 1, 2, 3 Gracias, mi hermano. Mi hermano, un gestazo. Gestazo, mi hermano. Vamos en el tono. Va a ser el tónico. Gestazo, mi hermano. Muchas gracias. Extraordinario, chavito. Ya no creo que haya más sorpresa, ya es demasiado. No hay falta de cara en pan y agua. Chavo. No, es demasiado. Con eso es demasiado. Es demasiado. Pero cuida, pues, ¿no? Tanto que te han hecho ahora. Todos se han calzado a hacerte ahora. Y ahora, mira. Ya es demasiado esto. Bueno, ahora sí. Voy a ponerme el carnet que me dijiste. Claro. Me lo voy a ponerme. Se duplicó Marquina. No, por favor. Somos más de 8000 personas celebrando el santo del chabelo que tiene sus nuevos Airpods. ¡Espala! ¡Ay, qué rico! Ahora sí no lo voy a perder. Voy a ponerme un carnet ahí. Que tiene su Jordan. Chavo, mira. Nuevo corte. Jordan. Airpods. Sí. Y entran hacia la agraria. Ya no hablo de nadie. Ya, no. Vas así nomás. ¡Ay, Diego! ¡Fero, weón! Te vamos a caminar. Saludos a nadie, ¿eh? ¿Y qué pasa? Lentes negros. ¿Y qué pasa si alguien le dice Chavito, buena, cara y señora? ¿O qué tienes, imbécil? Ahí te acuerdas. ¿Qué tienes, imbécil? ¿Qué tienes? Que tú pienses que yo soy... Que tú tienes programa. Que yo soy pago el beato, yo soy tu vacilón. ¿Qué chiste? Te vas a tener programa. Aprende, una cosa es show, otra cosa es la vida. Sí. Estúpida. La próxima otra vez, tu cuete. ¡Feliz cumpleaños, Carmen no binario, dice Víctor Manuel! ¡Feliz cumpleaños nuevamente, LR! Dice besito para Carbun, que el del Botorratón es Chavito. Brian Chávez también manda saludos para Chavito Tío, la gente se ha vuelto loca Impresionante Pero dice la gente que si pierdes estos Ahí sí Chavito, ¿qué día vas a estar con las zapatillas Y los serpots? Mañana justamente La gente está Pasa la voz Chavito me dijo por interno Que ahora que tiene las tabas Me dijo que Chavito solo lo va a usar en el set Las tabas las deja en el set Viene con otras tabas Se pone las Jordan acá Y cuando se quita se pone todos los dais Así seis meses Vas a tirar tabinco que ya estabas harto Y con esos serpots más todavía No, con esos serpots ya Asuma es demasiado Feliz cumpleaños Chabelo, popular teletubbie sin traje Dice G-Studios filmación, un saludo grande para ti Callejón oscuro ¿Qué más ponen por ahí? Callejón oscuro para Chabelo Si pierde los serpots Maxun, bienvenido Orozquit amateur Hermoso Mira la gente No, una locura Es una locura ¿Dónde está el set para saludarte? Dice Chavito No, no sean sapos No sean sapos Chavito Mira la gente dice ¿Sabes qué? Dice que he notado Que no se emocionó Ni por las tabas Tampoco Por el airpod Mucho menos por el saludo De la señorita actriz No No Me parece que sigue esperando El saludo de esa damisena No No, no ¿Eso es verdad o no? No, la verdad que no Eso ya para mí es Ya no te importa No me importa nada Yo te vi que cuando recibiste Los regalos Cuando recibiste Lo de Marquina Casi lloras Y cuando recibiste Sus serpots Te vi temblar amigo Claro Es que es un gesto Demasiado grande De toda la gente Es que Chavito Te queremos mucho Es demasiado Ya creo que Estoy aguantando mis lágrimas Tranquilo, tranquilo Pero si deseas Si deseas llorar Llora porque eso genera Más audiencia Eh, Toto Eh, ¿puedes recibir Alguien más por favor? ¡No! Hay una sorpresa No ¿Más? Ya no más Para, Rorro Para, ya para La Rorro Network La Rorro Network No te fallas Suscríbete Dale like Vuelvete miembro Gracias a la gente Que ha regalado Membresías cualquier cantidad No, demasiado Demasiado Chavito Más sorpresas Ya no, no se lo merece Ya bien caro Yo estoy más consentido Que Paolo No, más consentido Que Paolo Yo soy tu doña peta Yo soy tu doña peta Mi amor No se metan con mi chavito No se metan con mi chavito Mi amor Te estoy viendo Richard Ahí está Vamos a ver que Toto Va a ver si atrae Una sorpresa más Una, un ¿Te apetece una sorpresa más? ¿Te gustaría? Ya Me encantaría Rorrito ¿Te gustaría probar Una sorpresa más? ¿Sí? Chavito Hombre Max Zoom Dice ahí Lucianeca Arrepiéntete No existe Briana Pastor Dice Ya no existe Ya fueron Ya fueron Chavito Feliz cumpleaños Teletubbies sin traje También mandan por ahí Chavito Siempre Pero con todo este regalo Yo creo que el lunes Ya me desaparezco Siempre hay cariño Chavo No la cabe Ven tranquilo Ven siempre cómodo Por favor Que pase por favor Que pase nuestra siguiente Sorpresa Chavo Yo también me estoy sorprendiendo Por favor Pasa Chavo Por favor No No Chavo ¿Qué tal? Ahí está mi tío Ari Rowan Hola ¿Qué conmigo de años? No Chavo ¿Qué tal? Hola chico ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal mi tío Ari Roda? ¿Qué Ari Roda? ¿Cómo estás? Mi hermano Chavito Nos conocimos ¿Cómo bien? Su comunidad es enorme ¿Sí? Su comunidad es enorme El micro estudio Briana Ay Gracias Fue siendo en mi casa Chavito Puedes servirle Sándwich de pollo Claro Hay todo ahí Todo para servir Claro Mira Mira su piñatita Mira su piñatita Ahí está Todo el set Está Hoy día De Chavito Claro que sí Del cumpleaños de Chavito ¿En qué momento Empezaste a sentir Que la gente Te decía Oye Chavito Te ha nombrado Chavito Te ha mencionado ¿Cómo lo tomaste? Desde el Cuando Martín habló Ajá Cuando me dio un mensaje Así bien a la nación Ya Y me lo creí Y dije Justo mi mamá me lo pasó ¿Ah? Mi mamá me lo pasó Sí fue como Los amigos de mi mamá Se lo pasaron Mi mamá me lo pasa a mí Y yo lo veo En plena oficina Todos se batieron de la risa Y yo dije Ya chicos Y cumplió Y cumplió Muchísimas gracias Justo habíamos comentado antes Que si algo Estaba bien chévere De tu parte Es que Siempre ha sido muy amable Sí Sí claro que sí Ha sido bastante amable ¿Yo? Sí Ah Pensé que están hablando de Charly No Tú siempre fuiste muy amable Sí claro Pero sabes Tengo una duda Nadie dijo guapo Hay algo que me sorprende Que mi tío Me está mirando ahora Es el tío Charly El tío Charly No Este sí Ahí sí te agarra En gladiadores Sí Seguridad rusa La gente La gente es muy rápida Con eso ¿Qué era lo que más Te da curiosidad Sobre él De alguna manera Puede ser claro Mira me sorprendió Cuando Cuando dijeron mi nombre Porque quiero saber Desde qué momento Fue que Chavito Empezó a seguirme Claro ¿Cómo me conociste Chavito? Ah yo te conocí Este En base a TikTok Y claro pues no Hiciste un video Este Acerca de la música criolla Sí Claro Que es un video Fue por las fiestas patrias Claro que fue Yo soy una persona Bastante Que le gusta Lo old school Bastante zapa Y también También ¿Y tú también hiciste tu tren? No 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 Yo no Ahí en ese tiempo Todavía no era generador de contenido Generador de contenido Ah no jodas Ahora Todavía no Todavía no Todavía no lo Y Chavito dijiste No puedo parar Claro no puedo parar De frente fui De frente fui Le encantó tu contenido Claro Está loquito Está loquito Por Briana Pastor Yo no voy a mentir Él me dijo Sabes que estoy loquito Por Briana Pastor Claro Y yo se fue Claro El argumento Y finalmente Te puedo conocer Además él tenía Toda esta Torquilla Porque siempre nos contaba Y nos decía Sería muy loco Que un día venga Y siempre creía Que de repente Eso fue sorpresa Pues no Él no se esperaba Que hoy día vengas Claro que no En absoluto Era imposible Hoy te ha recibido Todos los cariños Le has regalado Airpods Todo Ah Tremendos regalos Has tenido el día de hoy Sí Pero creo que El mejor llegó al final Sí creo que sí El mejor llegó al final Ah espero que te haya gustado Realmente mi presencia El día de hoy ¿Cuántos años Con Fichavito? Veinte años Veinte años Ah o sea Somos Dos mil ¿Tú qué dos mil eres? Dos mil cuatro ¿Dos mil cuatro? Ah dos mil cuatro Veinte también ¿no? Sí veo un mil veinte Ah mira son promos Son promos Somos promos O sea tú fuiste Promoción pandemia Sí Tú también fuiste Promo pandemia Pero yo no fui de viaje ¿Tú fuiste de viaje? No Ah no No tuve ni viaje Promoción Vamos no carlos Nosotros no existimos Por favor sigan Sigan No titúen No no creo nada Fui promoción pandemia Ah ya Ahí está el día Mira Ahí está el día Me regalé Por favor Ya la gente lo ha visto Ah ya lo vieron Sí es un DNI Donde está el chaval ¿Ese es nuestro DNI? Claro que nuestro DNI Qué romántico Listo ¿no? Es un detallazo ¿Alguna vez te han hecho Un detalle así? Nunca Es un detalle Para el 14 de febrero Me han hecho un detalle Uy lo mataste ¿Con quién pasaste el 14? No No quieres saber eso No pero Pero si ya lo comentó Si ya lo comentó No había comentado Visto por redes No Pero pueden verlo En mis redes sociales Sí Lo dejamos para Para el misterio Para el misterio No 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 ¿Por qué justo hoy En la fiesta que comentó Porque hoy viene Es el cumpleaños de Chavito Muy bien Muy bien Qué nivel Hoy es el cumpleaños de Chavito Por favor Bien 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 Me gusta No Chavito Pero sigue conociéndose Este es tu momento Ah claro que sí A ver Chavito ¿Qué tienes por preguntarme? A ver este ¿Qué quisieras saber de mí? Tienes que aprovechar En que estoy aquí A ver Este A ver Este Bueno Como me comentabas No fuiste de viaje Y nada Pero de ahí Sé que estás estudiando En el porlocal Me parece Sí Estoy estudiando Comunicación Audiovisual Y cine ¿De oxidador? No soy oxidador Ahí no me lo pone Ahí no me lo pone ¿Dónde lo viste? 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 En un tiktok Por ahí En un tiktok loco En un tiktok Viste que estudié en el porlocal Podemos ir a montar caballo Ahí en la grabia Sí, de verdad sí se puede Sí, sí, sí se puede Chao ¿Y por qué solo no sacó ese plan? Es que lo que pasa es que yo soy De gestión Ay, ay ¿No te gusta el caballo? Yo soy administrativo Sí, ahí te me caiga bien, ¿eh? Ahí te pueden hacernos No lo digas, no lo digas Todavía no lo digas Todavía no lo digas Todavía no lo digas No lo digas Lo vas a matar Lo vas a matar Es su cumpleaños No lo digas Es mi cumpleaños, amigas Lo vas a matar Cuando termina y recién Puedes decirme A ver, Chavito, imítame un chocolatito Eso, bien Claro que sí Chavito, pero cómete uno tú también Pues no, de parte Tómate un gelatino, chavo Acá hay unas gelatinas locas Oye, un saludo a mi amigo Alexander de A Comer Que dice Ese es mi Chavito No, esa es mi lana Antes de nada Bien, bien Un saludo a mi caballo A Comer Alexander Que te va a recomendar un point Para que pueda Ah, verdad Es un crack ¿Cuánto vas a ir a comer con A Comer? Que me prometiste Me prometió un chifa A mí tampoco hasta ahora nada Ay, qué rico Sí, sí A sabiendas de todo esto y tal ¿Irías algún día de repente A un chifa con el Chavo? Un menucito también Un menú ¿Cuál es tu comida favorita? Ah, bueno A mí me encantan las pastas Chavo pastelero Chavo pastelero Sí, yo soy bastante pastelero La verdad Sobre todo a los fines de semana Chavito, ubíquete por favor Estabas haciendo puntos No restes No restes Siempre sumas A ver un par Nosotros que somos como los padres de Chavito Claro que sí ¿Tenemos alguna pregunta para Del bienestar de nuestro retorno? Primero me ha encantado la bebé Sí Ay, gracias Para mi Chavo me ha encantado la bebé Me ha encantado Se la entrego Se la entrego Con un moño Con un moño Qué niña tan educadita Sí Estaba bastante emocionada también De asistir a un podcast ¿Ah, sí? De hecho, a mí Les voy a datear por ahí Yo quisiera tener mi propio podcast Ajá También hablando Así que ustedes van a ser los primeros invitados también Ajá Muy importante Ahorita tienes más de Tienes más de 8000 personas conectadas Viéndote Nosotros como los guardianes tutelares del Chavito Nos gustaría saber, por ejemplo ¿Qué géneros te gusta bailar? Mira Yo bailo desde los 11 años 12 años Maña Empecé con full urbano Creo que desde siempre me ha gustado realmente bailar el urbano Reggaetón Todo lo que tenga que haber movil Eso, todo Después Encontré Bueno, viajé a Las Vegas A Los Ángeles Que ahí estuve en Millennium Ajá Y probé bastante el contemporáneo El jazz Entonces Siento que Soy versátil Con diferentes géneros ¿Y la salsa? Me gusta también ¿Te gusta la salsa? Obviamente ¿Le metes a la salsita o estás...? Los fines de semana Ya O sea, me gusta Me gusta bastante la salsa Lo digo porque mi Chavito es bien salsero Es salsero Me encanta Yo tengo Le gusta la tigra Salsas No, pero sí, sí Me encanta De hecho Estuve en un programa Ajá Que fue Baila para mí Que fueron bastantes Diferentes géneros De baile Baile salsa Baile merengue Baile contemporáneo Baile entonces Sí Entonces ahí Esto también es fácil Te puedes Entramos a una clasecita ¿Ah, sí? Sí, una clasecita ¿Normal? Jazz ¿De jazz? Ya, me encanta De jazz, te parece Yo conozco a Miles Davis Por ejemplo Oh, chau También Chau, bien Chau Sacó el libro Sacó el libro Sí, sí Saqué mi libro Saqué mi libro Por favor, Lucho Pon viva Un poco de viva ¿Te escuchas viva? ¿Viva? Sí O sea, estamos hablando Con el 104.7 Claro, obvio Yo estoy en primer Grado de primaria Y yo Nos encantaría que digas Oye, pon viva Oye, pon viva No, te voy a explicar Un poquito Esa sí, mirá A ver Oye, pon viva Oye, pon viva Sí Extraordinario Extraordinario Es ella, es ella Pero no, pero ella Es ella Ella la elegía Ella la elegía Yo me acuerdo Que escuchaba Cuando estaba Frédéric Frédéric Yo me acuerdo Que estaba En la movilidad Y llamaba Y decía Hola, yo soy Brianna Y estoy aquí En la movilidad De la tía Elena Y escuchaba Pucha Todas las ¿A qué cole ibas? Yo soy del Quiñones Del Quiñones Del Quiñones De la FA De la FA De la fuerza De la FA De la FA Ah, tus papás son Este No, tengo tíos Pero no fue directamente Por mis papás ¿Cómo deciste usted Audiovisual? ¿Siempre lo tenías? Porque estás muy metida Desde siempre No, no tiene nada que ver No tiene tanto que ver el baile Ajá Siento que desde chiquita Siempre he sido como Súper extrovertida No sé Habían los Los shows infantiles Era la primera ahí Declamada De hecho Tengo Tengo un récord De 11 años De 11 años consecutivos De declamación oratoria En el cole Entonces Siempre me gustó Siempre me gustó Y desde Que empezó De vuelta al barrio Y Las series Los castings Desde chiquita me gustó Entonces siempre Hacías comerciales Casteadas para este tipo De eventos Desde chiquita Y como mi mamá Siempre me apoyó Es que eso Siempre que hay una Como chivola Artista o tal Uno de los papás Te tiene que comprar el pleito ¿No? Que es el que te lleva La que te En realidad Esta vez Tuve la suerte De tener a los dos Los dos siempre me apoyaron En absoluto Mi mamá Es mi mamá manager ¿Ah sí? Sí ¿Y el tío Charlie? El tío Charlie Es mi seguridad Es tu seguridad Mañana en gladiadores Siempre está Siempre está sábado Mi tío Charlie Nunca se ríe Nunca se ríe El tío Charlie Es serio Así como tiene que ser Pero tú sí lo has visto reír Ay no Ni con cosquillas Es en serio ¿Tiene pareja El tío Charlie? El tío Charlie Está 100% soltero Ah ya Así que Por ahí Si alguna chica Está viendo Este podcast El tío Charlie Y quiere con el tío Charlie Mira poncha Poncha tu día Y quiere Toto está asustado Es una pelea De gladiadores Entre Toto Y el tío Charlie Y pago Pago la entrada Totalmente ¿Qué tal Chavito? ¿Tú cómo pasaste San Valentín? San Valentín Lo pasé chambiando aquí Extrañándote Y también También Pensando en ti Pensando en ti también Oh Qué fuerte Chavo De frente Estuve chambiando aquí Y después Estuve Bueno Finalizé el día Este Bueno Como siempre Siguiendo chambiando A mí me encanta chambiar Es mi hobby Mi emoción Adiós amigo Tío Charlie Me voy a acompañar Un ratito Ah solo vino A descodejar Un rato El que se quiso asegurar Que no sea peligroso Él es un bravo Me ha hecho un recontra Buen tío pues Buen tío Más bien Qué diría Mi tía Bartola De que su pequeño Ha encontrado el amor Ay mi amor Cuanta emoción Tengo cariño Pensé que iba A quedarse solo Solo eternamente Mi amor Y ahora Ha encontrado Esta niña Tan noble Mi amor De corazón Tan tierno Mi amor Parece un gatito Corazón Así que chavito Brianita Les doy la bendición Los invito a mi casa A comerse una pizza cat Pizza cat Pizza cat Por supuesto mi amor ¿De dónde salió De esa pizza cat Del parque Kennedy Mi amor Como siempre Insumos de primera Tío Me encanta que esta se lleve a cabo Porque en un momento Parecía tan imposible Sí Claro Parecía una novela Esto Parecía una novela Parecía una novela No pero Fue una novela Con un final feliz Con un final feliz Qué lindo chavito Me gusta Tal cual Y me dijiste que el 14 No la pasaste tan bien Ah le importamos un huevo No por favor No bueno Sí la pasé bien No puedo negarlo La pasé bonito Es el día del amor La amistad Sobre todo con los amigos Claro Bien Me parece un poco Estaba entregada yo Me gusta Es mosca Es mosca Es más mosca Yo creo que la Rorro Network La está La Rorro Network La debe jalar La debe jalar Para que tenga El podcast Chavito Ambriana No me parece un mal podcast Aunque podría ser Un buen complemento Para los incachables No No Chao por favor No por favor Venías bien Venías bien Venías bien Este es el momento En la última parte Donde vamos a romper La piñata Uy vamos a romper La piñata Todos saquen el mazo Para que Briana Nos ayude a romper La piñata Estoy recontra preparada Para esto Ahí está A ver se viene Se viene el momento clave Es más Es que el bloque O el programa De Briana Se podría llamar O de Conviva Me gustaría Me encantaría Toma el mazo de Briana Y ahí en breve Te invitamos A que seas tú La que le des El primer mazo Como que realitos Hay en la piñata Los vamos a descubrir Todos Nadie sabe Nadie sabe ¿Qué dice la canción Daniel Marquina? La de la piñata Rompe la piñata Rompe la piñata Rompe la piñata Así, así, métele como basura Imagínate Que te siguen viendo tus historias Métele otro Muere Toma basura Déjame en paz chavo Déjame en paz Este es por Lucianeca No, chavo La innombrable, chavito, por favor La innombrable Oye, pero esa piñata, escúchame, la han hecho de cartón, de madera Sí, de madera Una más Es la primera piñata de ladrillo Pégale por el costado Te vas a bajar, cuidado que trabaja Sabrina Cuidado chavito Y ábrelo ahí con todo Mejor ábrelo con todo, ábrelo con todo Ahí está, ahí está Chavito Bien, chavito Bien, chavito ¿Qué hay ahí? Miren, han puesto Vamos a recoger, venga, vamos a recoger Oye, han puesto un calzoncillo adentro Un desodorante Oye, han puesto un desodorante en la piñata ¿Quién es el desodorante usado todavía? El de tu baño han puesto ¿Qué crees que es este mensaje que te ha tocado un desodorante? ¿O es que Chavito no se baña? No, sería en café, Chavito ha venido Con un nuevo look Eso te iba a decir Ha venido con un nuevo corte ¿Qué pareció? Opinión del nuevo look de Chavito Opinión Si hago un Un puntaje de luna del 10 Me gusta, le pongo un 9.5 Me gusta, me gusta Me gustó, me gusta el look Bien ¿A qué hemos hecho alguna vez, Daniel? ¿Te acuerdas cuando ese escenario de que de repente Chavito se encontraba a Brianna en un ultra? Claro Eso es un gran momento, ¿no? Quería saber si a ti se te acerca mucho, de repente, te pasa eso cuando sales o tal O es más este Cuando se hacen eventos y tal ¿Se me acerquen chicos? ¿Me reconocen si hay algunas personas que me reconocen? Sí Pero que hablan de que un chico se me acerque, me abre Tal cual Y te diga, oh, bien Oh, bien, pon viva No, 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 eso no, eso no Hablo de que normalmente los chicos se hacen los que no me conocen Se hacen los votados Pero sí me ha pasado que después de un tiempito me dicen, no, yo sí te conocía, pero intenté decir Claro Maña Es que para hacerse el muy, ay, yo no te sigo Ah, se votan Se votan Se votan, pero cuando ya A ti Cuando ya, perdón ¿Cuándo yo qué cosa? Ah, ya Qué lindo momento ¿Cuándo a ti te interesa que los chicos se voten? ¿O te bajas que los chicos se voten? ¿O te gustan más humildes? Mira, a mí me gustan bastante los chicos con personalidad Uh, ganaste Personalidad Pero sí se van a poner decreídos y votan No sé nada Uy, ganan En la verdadera no Eso no es lo mío Bien Oye, este... Pregunta si es 9.5 de 100 No, es de 10 Es de 10 De 10 9.5 de 100 Si un día hay un concierto de Tito Nieves Te gustaría ir con... El Tito Nieves Específicamente Sí, te gustaría ir con Chavo Sí O sea, salsa y urbano Salsa urbano Mira, Tito Nieves Yo Willy Randy Exacto Chincho Corleone Vemos por ahí un tonazo, ¿sí o no, Chavo? Tremendo tonazo Te estoy centrando, pero ya no puedo más, Chavo Claro Te juro que ya no puedo más No, el día de mañana hay un concierto Yo te puedo invitar Pero... Estás invitada en realidad Mañana Ya no tiene planes No, mañana tiene un planes Sí, tiene que ver eso Perdón, Azul No, no, no No, se acabó la transmisión No, no, no Tiene un almuerzo con su mamá No, ¿por qué eres así, Rorrito? ¿Por qué eres así, Rorro? ¿Por qué eres así, Rorro? Tiene un almuerzo con su mamá ¡Tiene un almuerzo con su mamá! Tiene un almuerzo con su mamá 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 Y un cumpleaños Un cumpleaños Muy fuerte, chicos ¿Cómo están tus fines? ¿Full tornos o...? En el Surchi O full playita Es que ahora son carnavales Se vienen todas las fiestas de carnavales ¿Y cómo son los carnavales de allá en el Surchi? ¿En el Surchi? Bueno, no sé Mañana va a ser la primera fiesta de carnavales que voy a ir ¿Dónde? En ING ¿Dónde queda ING? En puta hermosa Ya La fiesta que sí conoce No sé Tú no te decías Sí, yo he ido Para que ganan también los De mí, ¿sabes para dónde es? Ya Y nada, pues ahí van a Van a lanzar pintura Entonces va a ser Va a ser bacán Pero ahora yo estoy eligiendo Solo salir un día a la semana Claro Antes era Antes era Antes era Todos los días No, pero No sé Viernes, sábado Pero ¿Cuáles eran los points A los que más ibas? Por ejemplo, ahora está A ver Input hermosa Pero cuando estás acá en Lima Bueno, ahí Bueno, acá en Lima Yo iba A Calla Ya Ahora último Fui a Cata Bueno, Bizarro ¿Dónde es Bizarro? Local No sé, realmente ¿Ibas con dónde es alguna de esas Que has mencionado? Yo conozco La Casa de la Salsa ¿En tu chalefana? No sé Sí, La Casa de la Salsa ¿Nunca he sido de La Casa de la Salsa? En Barranco Bar Ah, Barranco Bar Sí, sí Pero no los domingos ¿O no los viernes? ¿Nunca he sido de La Casa de la Salsa? No ¿Te puedo invitar un día quizá? Claro, Chavito Un día, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Chavito Jueve, Chavo Jueve Con box incluido Con box tiene que ser ¿Qué? Eso sí ¿Qué te va a dar general? No Chavo 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 Con una misma latte Che le va a compartir Toto, estamos en la última parte Por favor Vamos a hacer la tortita Muchas gracias a ustedes Realmente estaba emocionada Como les digo Desde hace tiempo Quería ser parte de un podcast Ya lo veo No hay que nada Por Chavito Eso, qué lindo Nosotros no valemos nada Chavito es el valeroso Bien, bien ¿Puedo mostrarle un poquito? Ahí se ve No, traspásame Ahí está Mira, como le gusta a Chavito Su Fresita ¿Cuál es su torta favorita? Mi torta es un chinguey de fresita Gracias Rorrito Por haberme traído a Brianna Es un sueño Es de verdad un sueño Para que comas un milanesita después Ojalá me pare bola Y ojalá termine con ese gil Chavito No, Chavito Chavito ¿Cómo vas a hablar así, Chavito? Respeta No, por favor No te olvides Que esto te lo has ganado No te olvides Esto te lo has ganado No te das la loquita Este Mi regalo Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños Chavito Cumpleaños feliz No hay bella pero hay besito en la mejilla Un besito en la mejilla De feliz cumpleaños ¿Puede ser o no puede ser? ¿No? Uy Lo está pensando Un estrechón de manos No Un estrechón de manos Un bonito estrechón de manos Correcto Un abracito Un abracito Un abracito Ay, qué hermoso Está bien, está bien Qué hermoso Muchas gracias a toda la gente Que nos acompañó hoy día En una larga jornada De cumpleaños De Chavito Chavito ¿Qué tal la pasaste? La verdad es que la he pasado increíble Ha sido un gran cumpleaños Creo que uno de mis mejores O quizá el mejor Probablemente Y agradecer en realidad A toda la gente Que se ha conectado A mi cumpleaños No sabía que valía tanto Sí Así es que Lo vale, Chavito Así es que Muchas gracias Por la gente que ha estado ahí Y sobre todo A todo el equipo Para comenzar De todo Que vino Con todo Con todo Con todo Estos manjares A Lucho A Marqui Gracias A Marqui Por las tabernas Que ya Después le pongo No, no Chavito Eso es así Y bueno A Carlos Que es Mi patrón Pero Pero yo lo pasé Como un padre La verdad Gracias Como un padre Y es que ahí sabes Cómo se erra Buenazo Después del agradecimiento Volteas así Y a ti también Beburri Y a ti también Beburri Chao Nos vemos Chao Buen fin de semana Estamos en el barrio Haciendo la mejor que varios No colgo fotos No colgo fotos Porque las fotos Me piden a diario Hay más cero En los bolsillos Ya no ruego En la que se ha ido Ya pasamos De los engreídos Porque ahora Mami Estamos en el Empecé a brillar Empecé a brillar con la cámara Tirándome el enfoque No parece real Pero es normal Que me fuiste el choque Empecé a brillar Con la cámara Tirándome el enfoque No parece real Estamos en Ok, ok Buscando mi toque Estamos en Ok, ok Buscando mi Ay, que rico Buscando mi Un saludo para el Chavito Por su cumpleaños Estamos acá con mi Con mi flaquita Comiéndonos una Milanesita En su nombre Chavito De lo máximo Mi soli Feliz cumpleaños Chavito Feliz cumpleaños A todos Saludos Para el gran Marquina Para Orozco Para toda la mesa Y los controles Para Toto Para todos Feliz cumpleaños Chavito Pásala genial Hoy día Estudia Rompela Saludos Para Chavito En su cumpleaños Desde Nueva Jersey De parte de Robert Y Derli Las veces que podemos Por el trabajo Estamos siempre Viéndolos Nos matamos de risa Con sus ocurrencias Sobre todo Cuando Marquina Grita Mi familia Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Chavito Un saludo Para ti Mi querido Jugadorcito De Minecraft Para Orozco Pericles De Partido Morado Un saludo Para Chavito Mi querido Avencia Mesa Con Libertad Un saludo Para mi compadre Chavito Cabeza con Piernas Un saludo Para Marquina Cabeza de Pulpo Con Lentes Y para Orozco Morte Comunista También quiero Mandarle un saludo Especial Para Ronald Esteban Quispe Que hoy día También es su cumpleaños Y un abrazote Para Chavito Un saludo Por su cumpleaños De Chavito El popular Juggernaut De X-Men Sin Casco Bueno Feliz cumpleaños Y espero que la pasen bien Ok Mi familia Les mando un saludo A todos ustedes A la rica mesa A la rica y loquita mesa Un saludo Para Chavito Por su cumpleaños Felicidad Salud Y para ese par de patitas Que está a tu costado Al Zambito ese Y al Rorro 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 Feliz cumple Chavito Chavito me representa Genial hermanito Y el gran gesto de Brianna Y todos los regalos Increíble Que gran programa Felicitaciones Saludos desde las frías Tierras canadienses Me alegraron el día Estoy muy contento Felicidades chicos Felicidades Saludos para toda la gente De Oque Aquí escuchándolo Casi religiosamente Todos los días Mientras estoy cocinando Mi chamba Acá desde Italia Tengo un par de chaplines Para Chavito Mister Máin Marquina Sudobudo Y Orozco Dib D'Invasor Sin ¡Ay que rico! ¡Ay que rico! SIN ¡Ay que rico! ¡Ay que rico! ¡Ay que rico! Gracias.